Hola, buenas noches. Queridos oyentes de nuestras voces, estamos tan felices de estar aquí una semana más. Tenemos invitados para empezar esta noche al señor Bill Rosa. Él ya estuvo la semana pasada y nos dio información muy valiosa acerca de la reforma del programa que todo el mundo está tan pendiente y que quiere saber qué cosas están sucediendo, que pueden ser beneficiosas para las personas que, pues, necesitan, you know, resolver su situación migratoria en este país. Entonces, sin más interferencias, vamos a darle paso al señor Bill Rosas. Buenas noches, Bill. Gracias por estar aquí con nosotros. Ah, bueno, gracias a ustedes. Buenas, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Y, sí, hay mucho de qué hablar, ah, de inmigración, eh, inclusive mucho de hablar, de hablar, de solamente la reforma de, de inmigración. Pero primero, antes que se nos olvide, quiero, ah, este, quiero, ah, recordar a los salvadoreños que tienen la TPS. Muchos saben que la TPS, claro, es el, en inglés es Temporary perfecto, o sea, el estatus de protección temporario. Exacto. Ok. Y, y lo tienen, ah, muchos salvadoreños que estuvieron aquí como el, el día, en febrero, como 23 de 2001. Sí. Aquí. Ajá. Calificaron por eso y lograron tener la TPS por el problema del, del, ah, eh, terremoto. Sí. Sí. Ajá. Y, y, y empezando el 30 de mayo, tienen 60 días para renovar y acogerse de la extensión de su TPS de 18 meses, o sea, año y medio. Ajá. Pero, repito, no tienen año y medio para renovar. que nomás tienen 60 días, y el último día es el 29 de julio. Y como les dije la semana pasada, si no renuevan esta vez, ya no pueden renovar, o sea, ya pierden la TPS, no pueden decir, ah, bueno, pues me aguanto año y medio y la próxima vez, sí, no, ya no va a poder renovar, ya perdió la elegibilidad. So, hágalo ahora en los 60 días, y por favor, no lo espera hasta el último momento, ok, hágalo ya, para renovar, y como si quiere, nos puede llamar. Sí, a ver, repítanos otra vez los números de teléfono de la oficina donde los oyentes puedan llamar para recibir más información. Primeramente le recuerdo que somos 1 Immigration Ministry, ok, y nuestro teléfono es 874-2802, y eso es el área de 813, 813, mucho, o sea, mucho cuidado ahí porque es el área de 813, ok, en Tampa. Llámanos allá y le podemos ayudar con eso, le podemos dar información, porque como les digo, es muy importante no perderlo porque después no lo puede recuperar. Muy bien, eso es muy importante. Estamos muy agradecidos de que nos esté dando esta información nuevamente esta semana porque la verdad es que con la rutina del día siempre se nos olvida algo y es importante que los oyentes no se olviden de que tienen que estar encima de los papeles, que tienen que estar al día y asegurarse de que las cosas se hagan para mantener su situación legal. Y la otra cosa sobre la TPS que muchas personas nos preguntan, porque dicen, mira, mi hijo llegó el año pasado de El Salvador o de los otros países también que tienen la TPS, como los hondureños, los nicaragüenses, y dice, y ahora que abrieron el periodo de renovar, ¿mi hijo se puede meter y lograr la TPS? Y la respuesta es no, porque puede ser lo que llaman la TPS tardía, pero la persona, por ejemplo, la persona tenía que haber estado aquí en la fecha clave, en este caso fue el febrero 23 de 2001. Lo que pasa a veces es las personas, los adultos aplican, pero tienen un hijo que llegó con ellos, un hijo pequeño, pero llegó de allá de su país, y no lo registraron. Ese hijo como que es salvadoreño y llegó con usted, o sea, estaba aquí el día clave, atrás, en febrero de 2001, y no lo hizo, sí, puede, puede hacerlo ahora, pero no alguien que llegó después de esa fecha, y no alguien de otro país, ¿ok? Sí. Por decir, me casé con, tengo TPS, me casé con una mexicana, ¿ella puede agarrar la TPS? No, porque no es salvadoreña. Oh, eso está interesante. Entonces, nomás para aclarar esas preguntas que a veces surgen. Muy bien. Ollentes, si tienen alguna pregunta de alguien que conocen, alguna pregunta personal, llámenos a los teléfonos. Si llaman fuera del área del 727, puede llamar gratis a 1-866-826-1340. Otra vez, 1-866-826-1340. Si llama desde Crewwater, llame al 727-441-3000. 727-441-3000. Es bien importante que aprovechen esta oportunidad, mientras está aquí el señor Virrosas, representando a uno, Immigration Minister, para que les conteste las preguntas que tengan, ya sean casos personales o ya sean casos de alguien que conoce. ¿Algo más que nos quiere recordar? Bueno, nomás le quiero decir también que como esta es solamente la segunda vez que estamos aquí, quiero decirle a los radio audientes, muchas maybe que están estando por primera vez, que nosotros aquí, 1-Immigration Ministry, somos una agencia sin fin de lucro. Tenemos 16 años de experiencia, somos acreditados por la inmigración para hacer estos trámites. Tenemos derecho de dar consejos legales que normalmente sería una pelonía de tercer grado hacer eso si uno no es abogado. Pero como nosotros no somos abogados, pero como estamos acreditados por la misma inmigración, podemos por ley dar consejos que se trata de inmigración. Y también les voy a repetir que hacemos toda clase de trámite de inmigración, y sobre todo cuando se trata de inmigración familiar, peticiones familiares, ajuste de estatus o proceso consular. Hacemos, hacemos toda clase de reemplazar documentos como el permiso de trabajo, como la tarjeta de residencia, como cuando uno pierde un diploma de ciudadanía, también hacemos ciudadanía, le guiamos a las personas con todo eso. Hacemos también, ayudamos a las personas con sus beneficios de inmigración si han sido víctimas de crímenes. Sí. Ok, porque hay beneficios, hay personas que pueden hacer la residencia. Sí. Le ayudamos con eso. También, por esposos o esposas que han sido abusados por su cónyuge, que es ciudadano americano o residente legal, también tiene beneficios por la ley, se han sido abusados. Sí. Y nosotros somos expertos en eso y le ayudamos a las personas con esos trámites. También, hay muchas cosas que hacemos. Sí. Hay ciertas peticiones con la Corte de Inmigración. Ajá. También. Mira, tengo una pregunta de uno de los oyentes que estuve visitando hace unos días y me estaba explicando esta situación personal. Y quiero que, por favor, me sugiera cuáles serían sus opciones. ¿Qué sucede cuando una persona ha estado casado con alguien que es todavía residente y, por desgracia, la relación no funciona y sucede un divorcio? La persona que no tiene los papeles y que estaba casada con una persona residente, ¿tiene la opción de arreglar su estatus inmigratorio o no? Bueno, no, con esa información hay muchas preguntas. Sí. Porque normalmente, si el esposo o esposa de una persona inmigrante, una persona que no tiene estatus todavía, cambia de idea o algo, o se divorcia, y dice, ya no, no importa si esos esposos son residentes o ciudadanos, no importa, eso no tiene nada que ver, realmente ahí para el trámite. O sea, como nosotros decimos, se fastidiaron, ¿no? No pueden seguir adelante. Ahora, si se está refiriendo a una situación donde ese inmigrante fue abusado, sufrió abusos, vamos a decir, abuso físico, abuso, puede ser emocional, puede ser que la persona, el esposo que era ciudadano o residente, lo estaban hostigando, controlando, despreciando, también pudiera haber sido abuso sexual, como digo, puede ser abuso físico. Y si hubo eso, en ese matrimonio, entonces la respuesta es sí. Sí. Que la persona sí tiene remedios por la ley de inmigración. Ajá, sí. Y eso es muy importante saberlo. Ajá. Le digo, si usted, Radio Oriente, vamos a decir que usted, vamos a decir que no tiene papeles, ¿no? Sí. Pero usted está casado, casada. Ajá. O, bueno, con un ciudadano o con un residente. O se divorció, pero hace menos de dos años que el divorcio quedó firme. Sí. ¿No? Menos de dos años. Quiere decir que apúrese, ¿ok? Usted puede aplicar por algo que se llama la autopetición de esposos abusados. Entonces, ¿cómo? Para que la persona pueda beneficiarse de esta situación, ¿tiene que haber documentos legales? Quiero decir, ¿tienes que haber denunciado? ¿Qué pasa si tú no has denunciado y no tienes pruebas? Vamos a no confundir una cosa, porque si en el caso donde uno es o fue casado por un residente legal o un ciudadano y fue abusado a manos de ese residente o ciudadano, no tiene, no necesariamente tiene que haber denunciado un caso a la policía. Que es lo que usted está diciendo, ¿no? Ok. No necesariamente. Ahora sí, también hubo un incidente donde se denunció a la policía, mejor todavía, ¿no? Entiendo. Pero no necesariamente. Inclusive, hemos hecho casos donde no hubo abuso físico, no hubo arrestos, pero fue puro abuso mental. Psicológico. Hemos psicológico y más emocional, desprecios, humillaciones, y hemos ganado los casos, o sea que hemos logrado que aprueban la persona y puedan terminar su situación. Y la otra es que después de que la aprueban, también pueden hacer todo el trámite aquí, o sea lo que se dice el ajuste, aquí en los Estados Unidos. Y eso es una maravilla, porque quiere decir que no tienen que salir del país, no tienen que incurrir ningún castigo. Sí. Aún, aún que originalmente entraron ilegal. Eso está muy interesante. Marca eso bien. No tienen que haber entrado legal. O sea que si son víctimas de abuso y tienen esa... Psicológico. O cualquier tipo de abuso. Psicológico, incluyendo psicológico, y tienen, y esa solicitud es aprobada, entonces tienen el derecho de ajustar aquí en los Estados Unidos, de todo aquí, y recibir su residencia aquí sin tener que irse al país y sin tener que pagar cualquier multa. O sea, cuidado los que quieren cobrarle mil dólares a una multa que no les, no les aplica, no les toca a ellos. Ok. So, eso es muy bueno. Ahora, la otra cosa es para personas que, vamos a decir, no fueron casados con un ciudadano, un residente. Sí. Y no fueron abusados, o sea, no tiene nada que ver, pero fueron víctimas de un crimen. Sí. Ok. Y quién perpetró el crimen, no importa. Ok. No importa si esa persona fue un ciudadano, un residente, o otro indocumentado, no tiene nada que ver. Simplemente que si usted, como emigrante, vamos a decir que usted no tiene papeles, pero fue víctima de ciertos crímenes... Por ejemplo, si estaba jugando en un campo de fútbol y alguien vino y le atacó por la noche, o iba a su trabajo, venía a su trabajo en bicicleta o en su vehículo, le robaron el dinero, le atacaron en la bicicleta, alguien le pegó simplemente porque consideraba que lucía como alguien inmigrante. Cualquier tipo de crimen, ¿verdad? Puede ser cualquier motivo, no importa. Por ejemplo, tenemos casos de cuando uno fue atacado por el novio de la novia de un... ¿Quién sabe qué? O hubo tres o cuatro que le agarraron, lo atacaron. Sí. Y o fue un robo de mano armada. Sí. O fue un, lo que nosotros decimos, un home invasion. Ajá. No sé, a ver, ¿cómo se dice eso? Alguien que le entra en la casa. Sí, alguien que irrompe. Y le irrompe. O irrumpe, ¿cómo se dice eso? Irrumpir. Irrumpir a la casa y le roban, o un carjacking, también está en su carro, alguien viene y le roba, le apunta la pistola, roba. O uno de los más comunes es violencia doméstica. Sí. Violencia doméstica es un delito, pero le voy a recordar una cosa que aparte de reportar, o sea, llamar a la policía, y dar su declaración. Eso tiene que hacerlo, pero no es suficiente. Tiene que seguir cooperando con la policía y con la fiscalía, que en este caso le dicen en inglés el State Attorney's Office. Ajá. Tiene que hacer todo lo que le piden y estar siempre disponible, dar su dirección, su teléfono. Si tiene que salir de la casa por el problema del abuso, correcto, pero vaya con la State Attorney, o sea, mira, me tuve que salir, estoy en tal parte. O vaya con la policía y diga eso. No simplemente te vas por problemas y ya no contactes a nadie. Eso está mal y no va a lograr nada si hace eso. Porque es importante que la policía, las partes, la policía sepa dónde le puede localizar. Entonces siempre tiene que dar su dirección para que ellos puedan localizarle para que les ayude a hacer el proceso. Por haber cooperado con la policía y con la fiscalía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para lograr este beneficio de la inmigración, hay un certificado que la policía o la fiscalía tiene que firmar. Y en ese certificado, ellos certifican que usted fue o está siendo, va a ser útil en la investigación del caso. Sí. Entonces, si usted tiene la fiscalía enojada con usted porque usted no cooperó, ellos no van a firmar nada. Y cuando ellos no firman, usted no logra. La inmigración niega tu caso y no logra nada. Entonces, cuidado con eso del amor, ¿no? Ay, es que lo quiero mucho. Voy a retirar los cargos. Ay, yo no voy a cooperar con la policía o nada. Ok, porque lo quiero mucho. Sí, entonces al rato le vuelvo a golpear de nuevo, ¿verdad? Así es la cosa. No, llévalo a cabo para usted y para sus hijos. Sí, es tan importante. Porque puede lograr la visa U y después de tres años de tener la visa U, puede aplicar por la residencia y logra su residencia. Ya lo hemos hecho con muchas personas que hoy en día tienen su residencia, pueden viajar y pronto van a tener su ciudadanía. También están bien contentos. Muy bien, bueno, nos quedan unos minutitos más antes de que terminemos esta sección. Entonces, queremos que cualquier oyente que quiera preguntar, aproveche ahora mismo, los números son 727-441-3000 o 1-866-826-1340. Ahora, también pueden contactar al señor B. Rosas en sus oficinas de 1 Immigration Ministry en Tampa. Los números son 813-874-2802. Otra vez, 813-874-2802. Llámenle para que él pueda estudiar su caso detenidamente y pueda ayudarle a establecer su situación migratoria aquí en Estados Unidos. María, como le dije la semana pasada, ya son dos semanas, que fuimos a Washington, D.C., a hablar con los congresistas y también tener un entrenamiento. Y le digo que la reforma de las leyes de inmigración marcha adelante, pero no va a ser fácil. Sí, va a ser difícil, ¿no? Mucha oposición, ahora está en el Senado, ahora dicen el senador Bill, que él cree que para el 4 de julio, o sea, en como cuatro semanas, ya va a salir del Senado y lo van a pasar a la Cámara de Representantes. Y ahí es donde se va a formar la bronca grande, porque ahí es donde hay más oposición. Lo que pasa, yo creo que muchos de los derechistas todavía no entienden, todavía no respetan al voto hispano y otros que en este país, porque la situación está cambiando y ellos no se dan cuenta todavía, no caen en cuenta. Y yo creo que van a tener que aprender la lección a las malas para el octubre, ojalá, en noviembre de 2014, en los dos comicios que se van a llevar a cabo el año que viene, pero todavía creen que tienen el apoyo de yo no sé quién, y por eso ponen la resistencia. El senador Rubio, claro, él va con donde, como nosotros decimos en inglés, donde sopla el aire, ¿no? El viento va, él va también, y si afloja el viento, él afloja, si cambia para otro lado, él cambia para otro lado. Eso no es un aliado muy seguro. Pero, desgraciadamente, tenemos que hablar con esos bueyes, y tenemos que también, ojalá, que él sigue apoyando la misma ley que él ayudó a componer, a subir, como dicen. Tenemos una última pregunta, Bill, disculpa que te disculpe. Háblanos un poquito de lo que ha sucedido con el gobernador Spott, que ha parado lo de la DACA, para que las personas puedan recibir la entrada. Bueno, no sabemos cómo va a estar eso, porque él le pusieron un proyecto de ley para dar las licencias de conducir a los beneficiarios de la DACA, usted, que es deferred action, child arrivals, para acción deferida para los jóvenes que llegaron. Y él, ese proyecto de ley fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes estatal, estamos hablando de nivel estadal, por un voto mayor, súper mayor, y este, bueno, no puedo usar malas palabras en la radio, pero este Rick Scott, con su política y su ideología súper derechista del Tea Party, vetó ese proyecto de ley, entonces vamos a ver qué pasa, porque, you know, hubo ahora una encuesta donde se ve de que 80% de las personas hispanas en este país están vigilando lo que está pasando con la reforma, y que lo que están haciendo estos tipos, incluyendo este Scott. Bueno, entonces, yo creo que él le va a ir bien mal, porque él está en una ideología extremosamente a la derecha, y está como, como dicen, decimos nosotros, en el campo izquierdo, lejos, lejos del campo izquierdo de la cancha de béisbol, ¿entiendes? Entonces, vamos a ver qué pasa ahí en estos días o en estas semanas. Entonces, vamos a estar informándoles cada semana, el señor William Rosas, B. Rosas, para nosotros va a estar viniendo todas las semanas, vamos a tener aquí el viernes que viene para contestar a sus preguntas, y ahora mismo, si ustedes quieren llamar, pueden hacerlo al 727-441-3000 o 1-866-826-1340, y también llamen a las oficinas de B. Rosas para que les contesten todas las preguntas referentes a su situación particular, y así se les puede ayudar a solucionar su situación migratoria. Los teléfonos de las oficinas de 1 Immigration Ministry son 813-874-2802. Así que llamen, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros esta noche, Bill. Gracias, gracias a ti de nuevo, a María, y a ver si Dios quiere, estaremos aquí la otra semana. El viernes que viene, claro que sí, muchas gracias, y les esperamos la semana que viene con este nuevo segmento. No la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y no te dejas atrás. La guerra te duele, la guerra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. Siguen los pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro en torno a todo el sol. 3-O-N-I, 13-40. 9 de la noche, 44 minutos, 9 de la noche, 44 minutos, transmitiendo desde la ciudad de Clearwater. La guerra te duele, la guerra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La guerra te empuja, de raíz y cal, la guerra suspira, si no te dejas. Quiero un caído, quiero un lamento, nunca lo olvido. La guerra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La guerra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches Estamos en esta hora Dándole primeramente gracias a Dios Por este programa en Voces Y Centro Cristiano Chalai En su segundo programa Estamos aquí para presentar Y darle a conocer a nuestra gente hispana Toda la situación y la problemática De un tema que queremos tocar Muy lindo e importante Y en esta noche tenemos Acompañándome jóvenes Que forman parte del grupo Donde estamos reunidos Como organización Como Centro Cristiano Chalai Obviamente la dirección es 1366 Lakeview Road Clearwater Florida 33756 Ahí estamos a la orden Y queremos en esta ocasión Dar a conocer un tema muy lindo Muy bonito Muy importante para la juventud Con temas que son actualizados Y que repercuten mucho en la sociedad Impactan bastante Y me acompaña en esta noche El líder del grupo de jóvenes Ezequiel Le acompaña a Istela Le acompaña a Freddy Y aquí está José Y José Luis Y nuestro amigo allá en los controles Adrián Y Leonardo también Para cualquier llamada telefónica Que se pueda considerar Estamos a la orden Para considerar Y darles A conocer Sobre este tema Que es muy importante Muy lindo Que queremos tocar en esta noche Como un tiempo muy bonito En donde a veces también En la noche es cuando Se vienen los pensamientos Y las reflexiones Y los análisis Y los cuestionamientos De qué hacer Ante las circunstancias Pasa el día Y llega el momento En que nos ponemos A reflexionar Y a pensar En tantas cosas Así que Damos gracias A esta estación Y queremos Poder nosotros Introducir Y manejar El tiempo Para que usted pueda Escuchar Lo bonito que es Este tema De noviazgo Que ya estaba Siendo anunciado Pero vamos A alegrarnos Un poquito Y allá nuestro Control Va a tener La música adecuada Para poner Y arrancamos Con la primera melodía Cuando desperté Ahí estabas tú Aquella mujer Con la que soñé Me vestí la piel Su labio de sed En su corazón Allí me refugié A ti corazón La te doy por huevos Y si canto yo Canto para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Tu volta Y tu verás El silencio De mi voz Diciendo Te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por destino Mi hermana Me conoces bien Siempre te amaré Aunque estén muy lejos Yo aquí estaré Seré tu duela Tu razón de ser Tú serás mi reina Mi única mujer Tú serás mi olento Serás mi heren Mi eterno romance Confidente fiel Miña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo ganaré ¿Por qué? Mi pobreza Mi firme verano El silencio De mi voz Diciendo que amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por destino Mi larga Mi keys Mi pobreza y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi verdura, mi amor, tu ves primera Soy un niño enamorado Y un diseño de tus sueños, mi cantador No se impida para impositar Es llovera de este amor que no se rinde Que no se rinde Que bonita melodía en el contenido de la palabra, el mensaje que siempre lleva De una buena relación de un hombre con una mujer Y es algo que pues está de moda en la actualidad y sobre todo en la juventud Por eso es que consideramos en esta noche tomar este tema sobre el noviazgo La importancia que hay y el poder analizar y cuestionar Y poder extendernos un poquito más en el conocimiento de ello Porque realmente no hay una escuela, no hay un lugar donde se pueda aprender Y a veces en la vida normal, natural se ha ido aprendiendo Y muchas veces a través de errores y fracasos Por eso es que estamos aquí con este grupo de jóvenes Y vamos a considerar el tema entonces del noviazgo Y está con nosotros Ezequiel Para comenzar y tocar el primer punto Y juntos poder dialogar y dar puntos de vista Y si nos está escuchando y tiene alguna pregunta, alguna duda O quiere hacer un comentario sobre lo que hemos de platicar Llámenos al 441-3000 De forma local con el 727 obviamente Así que si tiene alguna duda, alguna pregunta O quiere dar una opinión Llámenos con toda confianza 441-3000 Así que entramos en el tema Ezequiel, pues muy buenas noches Y bienvenidos a este grupo de jóvenes A este programa en esta noche Hola, buenas noches a todos Gracias por la invitación Y como ya lo decía al principio Yo creo que una de las cosas O uno de los temas que hoy en día la juventud Pues más que nada ya los que estamos casados Y es una preocupación Porque a veces se toma No se toma a veces muy bien el tema del noviazgo Simplemente se toma No se toma muy serio Entonces vamos a dar la introducción A lo que es el primer punto A lo que es el noviazgo Que puede ser la atracción Tanto puede ser en lo físico Como en lo emocional Y yo creo que eso da introducción A lo que es el tema de nuestra noche Y yo creo que a veces como hombres O en general a veces podemos Quizás se puede enfocar un poquito más En lo que es en lo físico Y a las mujeres Pues normalmente se puede enfocar un poquito más En lo emocional Pero yo creo que en lo lógico Es creo que conocer las dos partes Tener un balance Y para eso pues Una de las preguntas a veces es ¿Qué es en lo que nos miramos O enfocamos más Cuando empezamos una relación? Muchas de las veces yo les decía A veces como hombres Y es lógico A veces hay un pasaje en la Biblia En donde dice que Cuando Dios creó a la mujer La palabra dice que Que cuando se la presentó Dice que hasta mismo Adán Se sorprendió Por 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 qué tan bonita era Eva Pero a veces podemos Yo creo que A veces hasta el físico Puede engañarnos ¿No? Pero Entonces yo Quisiera hacerle una pregunta Y cela Hoy en día Este Ella tiene un novio Y yo le quisiera preguntar ¿Qué es lo que a ti Te llamó la atención O qué es lo que te atrajo ¿No? En tu novio Bueno Lo que me atrajo Fue su manera de ser Su personalidad Y su atención hacia mí Porque Lo físico A uno lo puede engañar Claro Y a veces Yo creo como lo decíamos A veces el físico No No Si cuenta ¿No? Pero yo creo que En lo En la persona Es lo que te va a llamar Más la atención Y normalmente Los jóvenes Pues lo que miran En la persona Es el físico Yo creo que Ninguno de ellos Puede Dejar siempre De estar pensando En la parte física En la cual Muchos nos dejamos Nos dejamos llevar Nos dejamos engañar Y realmente Una de las cosas Que Debemos de considerar Y que Realmente Esa es la problemática Por la cual El joven se pierde Y fracasa En esos noviazos Y tienen crisis Familiar Y se rompen Los matrimonios Es porque No se conocieron Verdaderamente Como son Y considerando Que nosotros Como humanos Tenemos Espíritu Tenemos alma Tenemos cuerpo Entonces nosotros Miramos solamente El cuerpo Claro que sí A veces A veces Nada más Por decirlo Nos enfocamos A veces más En lo que es En lo exterior Y muchas de las veces No tomamos en cuenta Lo que es El interior Y a veces Juzgamos más Antes de Conocer a la persona Y Porque tiene mucho Que ver El poder conocer A la persona Sobre todo Conocer su temperamento Su personalidad Su carácter Que es realmente Lo que va A poder Sobresalir En una vida De un hogar De una familia En donde están Programando pues Totalmente el futuro Y por ahí buscando Entre Las cositas Que se manejan Con la tecnología De hoy En el Facebook Encontramos Una frase Dos frases Muy llamativas Que nos dicen Y que nos Ejemplifican Si me estás Escuchando Mira Escucha Esta frase O esta oración Que dice No elijas A la persona Más bonita Del mundo Elige a la persona Que haga Más bonito Tu mundo Entonces cambia Totalmente La forma De que tú puedas Ver ese noviazgo Y esa relación Que se maneja Y pudiéramos Encontrar Otro mensaje Que decía Que Tenemos que dar Un gran aplauso Para la mujer Que conquista Al hombre Sin faldas Cortas Sin grandes escotes Solo con su sonrisa Su mirada Y su forma de ser Así que Ahí es donde Tenemos que caminar Bueno Vamos a ir A escuchar Una melodía Más Y Regresamos Una vez más Con el tema Que es el noviazgo Entonces vamos Con esta Esta melodía WTA Clearwater Tampa Bay WDCF Dade City Tampa Bay WZHR Zephyr Hills Tampa Bay Listen El amor real Que tú eres el ángel Que Dios bendió Para amar, existe el amor real Hey, si has tenido un día gris, tú llevas mi teléfono Llámame que te haré sonreír Hey, si no te ha ido bien en el trabajo, solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra, llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba ¿Qué estarás haciendo? Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra, llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Hacer de saber Hacer de saber Que siempre aquí estaré para ti Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar 10 de la noche, 10 de la noche con 5 minutos, 10 de la noche con 5 minutos W-T-A-N 1340 Transmitiendo desde la ciudad de Clearwater para todos ustedes Bueno, este segmento fue transmitido para todos ustedes por Forever Memories Ubicados en el 1238 Sur Highland Avenue en la Suite B Con el teléfono 727-210-3332 Nuevamente 727-210-3332 Gracias amigo Adrián por esa oportunidad que le das a este gran evento que se está abriendo también en la ciudad de Clearwater Para la gente que necesita trabajar con esto de Forever Memories Pues seguimos y seguimos trabajando con este tema del noviazgo que es muy interesante y tal vez profundo Pero vamos a tocar algunos puntos si el tiempo nos lo permite Entonces consideremos una vez más que para el noviazgo muchas veces se considera lo físico Y no se considera más lo del alma, lo del espíritu para poder trabajar mejor Y volvemos a recordarles si quieren llamarnos al 441-3000 Estamos aquí para escuchar y cualquier opinión, cualquier punto de vista, a pregunta, interrogante sobre este tema Con todo gusto les estaremos respondiendo Y pues seguimos Es a quien le estamos terminando este puntito del noviazgo Entonces lo físico O lo del alma y del espíritu Claro y hacemos una pregunta a Isela Y me gustaría preguntarle a Freddy Freddy En lo personal ¿Qué es lo que a ti te atrae de una persona antes de conocerla? O sea, físico o lo que te atrae Yo diría que sería un poco de los dos De las dos partes sería físico Pero también tu carácter y su forma de ser cuenta mucho Claro y a veces Yo le decía Comúnmente A veces el hombre tiene un poco más a lo físico Pero ya vemos que no A veces quizás se inclinan más a las dos partes Porque Quizás podemos conseguir a una persona que en lo físico a lo mejor te sorprenda Pero Quizás en lo emocional Te pueda sacar un poquito de tus cosas Ya escucho O José Luis En lo personal ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión Yo diría que Las dos cosas como dice mi amigo Freddy Este Lo emocional Yo diría que es lo más importante Eso sería mi opinión Para una persona que yo pueda buscar Que bueno Entonces Yo creo que esa es la opinión de estos muchachos Y Como decíamos al principio Es algo muy importante Entonces Damos la introducción Realmente si Terminamos ¿No? Porque como a veces Por ahí vemos alguna caricatura Donde Siempre nos muestran Que como decimos Buscamos lo físico Y nos ponen una Coca-Cola Normal ¿Verdad? Y después Por querer anunciar este Que Este refresco ¿No? Pero después termina La mujer siendo una figura más Por la misma vida en que se va llevando Y pues se forma Entonces lo físico se termina en un momento dado Entonces Estamos conscientes de todo ello Que No estamos desechando lo físico totalmente Pero creo que lo más importante Tendría que ser el espíritu El carácter La personalidad Está en el alma y en el cuerpo Por lo tanto Estamos Estamos conscientes De la decisión que se puede tomar Sobre todo jóvenes Para que después Muchas veces Esos errores A veces Tenemos que pagar consecuencias Y son las que queremos evitar Que A través de todo este tipo de circunstancias Cambiemos En la forma de pensar de eso Así es que Ya lo decía Entonces estamos La introducción al ¿Qué es el? ¿Ready? Ah bueno Bueno El segundo punto De este gran tema Que nos estamos compartiendo esta noche Se llama El conocimiento a los padres Que en mi propia opinión Yo creo que ustedes también Comparten la misma Que es uno de los mejores O más importantes puntos Durante el noviazgo Porque Si Por ejemplo Yo tengo una novia Y no le digo a mi papá O mi mamá Y lo hago escondidas Si quiero salir con ella Le voy a tener que ser escondidas De que nadie que me conozca Me esté mirando Porque si alguien me ve Puede que mi mamá Y mi papá se entere Y si hay esa confianza Entre mí y mis padres Después se va a perder Y ya no van a confiar en mí En otra futura relación Que tal vez yo tenga Con otra persona Y este Y si los hemos escondidas También Las cosas no pueden salir bien Tal vez haya conflictos Porque Si alguien se entera Cualquiera de los padres Y Lo que tal vez Podría ser una buena relación Se pueda convertir En algo muy diferente Y tal vez Con el tiempo Se pueden llegar hasta A Dejar de hablar O tal vez odiando Uno nunca sabe Como puede terminar Ese tipo de relaciones Y hace rato estoy hablando Con mi amiga Isela Y tenía Algo que compartir Y Déjame contarte Un poco de mi experiencia Nunca Yo le pedí permiso A mis padres Y Podría yo tener un novio Y bueno En ese Yo me Puse en rebeldía Y también Hubo consecuencias Entonces No Yo sé que no fue lo correcto Pero Después yo le pedí Perdón a mis padres Ellos me perdonaron Y bueno Para los que están Escuchando Los jóvenes Les sugiero que Les pidan permiso A sus padres Y que Les presenten Si va a ser su novia O su novio Sí pues esa es una de las Mejores decisiones Uno puede ser Yo en mi caso He escuchado de muchas Personas Digamos Que me han dicho Tengo esta novia O este novio Pero me da miedo Decirle a mis papás O no quiero decirles Porque se van a enojar conmigo O me lo van a prohibir Y este Y este Yo creo que Cuando hay esa confianza De los padres Uno tiene que avisarle a otros Sabes De hecho Bueno Yo tuve una experiencia Que pues Yo siempre Trate de que La mamá de mi De mi ex novia Sabiera que nosotros Andábamos Y todo eso No le voy a pedir permiso Es que Pues me recibió amablemente Y todo Pero Al final me dijo Sabes que No se puede En esta relación Si es que Por favor no regrese Entonces es algo Que yo me quedé Como No se que decirle Es algo que nosotros Comentábamos Por la experiencia Y en el tiempo Pasado Donde decíamos Que muchas veces En los tiempos nuestros Estamos hablando Por allá De unos años Que le quisiéramos Mencionar Pero era cuando Los padres Realmente eran los Que iban y pedían A la pareja Sobre todo a la mujer Pero basado en que En la experiencia En la madurez Que tenía el padre Conociendo a las personas Para estar seguro De que pudiera Verdaderamente ser la pareja Para su hijo Entonces hoy en día Eso suena medio raro Medio sorprendente Medio como que Está fuera de moda Fuera de tiempo Pero creo que Debemos de considerar El poder tener Una relación Y una comunicación Con los padres Para poder entonces Tener esa confianza Y esa seguridad Porque en medio De esa falta De relación De comunicación Con los padres Por eso Los hijos Los jóvenes Toman la decisión Y en un acto De rebeldía Buscan su pareja Buscan su pareja Y no avisan Y no hablan Y no comunican Y no se relacionan Porque nosotros mismos Como padres No hemos podido No hemos podido ser capaces De tener esa comunión Simplemente Simplemente Entonces Entonces Así es Así es El modelo El modelo La forma ideal De poder comunicarse Entre los padres Y que todo está Caminando bien En medio de las dificultades Y los problemas Que como cualquier matrimonio Siempre van a existir Eso nunca va a dejar de ser Pero lo mejor Que se ha podido hacer Lo han podido desarrollar Entonces Tenemos Esa oportunidad Nosotros acá En Centro Cristiano El Chagay De poder orientar De poder dar un consejo De poder platicar Y poder instruirlos Para que hagan algo mejor Que podamos nosotros Superar Las crisis Y las etapas En que se ha estado viviendo Hoy en día Cuando la gente Está verdaderamente batallando Así que Pues vamos a Simplemente Recordarles entonces Que verdaderamente Es importante El compromiso Que los padres Puedan tener comunicación Con los hijos Y pues es un tiempo Para escuchar otra melodía más Así que Allá nuestro amigo Adrián Listo para preparar Bendito aquel día Medianoche Cuando oré Por ti Bendito el recuerdo Aquí en mi mente El día que te conocí Bendito los testigos Que observaron Cuando nos vimos Por primera vez Bendito el sol radiante Que salió Aquel septiembre fue Aún conservo el pedacito de papel Con el teléfono Que me dio la libertad De comenzar una conversación particular De nunca acabar Cuántos te amo Cuánto hemos dicho Cuánto hemos dicho Como el tiempo ha transcurrido Cuánto hemos construido De viejito quiero estar contigo Princesa Como tú Como tú no hay ni una Mi amor y aflicción es para ti Es para ti Marchita de mi corazón Es para ti Compañera Compañera de este sol Es para ti Princesa Le pedí permiso a Dios Para bajarte la luna Le pedí su bendición Para hacerte más feliz Porque mujer como tú No hay ni una Mi amor y aflicción Es para ti Princesa Le pedí permiso a Dios Para bajarte la luna Le pedí su bendición Para hacerte más feliz Porque mujer como tú No hay ni una Mi amor y aflicción Es para ti Me ha hecho bien Estar al lado de ti Vida del Señor Y seguimos aquí en esta noche En esta estación 1340 Recuerde, trate de llamarnos 4413000 Para cualquier pregunta Cualquier duda Algún consejo Alguna opinión Que pueda estar ayudándonos A poder mejorar este tema Y poder hacerle llegar a la gente Qué importante es el noviazgo Y antes de pasar al siguiente punto Pues tiene otra opinión aquí Ezequiel Antes de dejarle El punto a José Luis Que es el que va a tomar El siguiente tema A tratar Sí, claro Hay un este Quizás hasta Puede utilizar como dicho ¿No? Lo que mal Lo que mal comienza Mal termina Y lo que bien comienza Pues hay buenos frutos ¿No? Y ahora como padre Te puedo decir Este, ya lo decía Al igual a veces Se pasa un proceso Pero Yo creo que si hacemos Lo correcto Hoy en día Yo les decía Ya como padre A mí en lo personal Pues me gustaría Que un día Mi hijo venga Y él tenga La plena confianza En decirme las cosas ¿No? Y Y eso es para que Los padres se animen ¿No? Quizás a preguntar O cómo puede Es que se puede Abrir una relación Entre los Entre los hijos Porque hoy en día Creo que Si vemos A veces la relación Es un poquito Quizás Quizás no buena Porque en lo personal He escuchado De bastantes Muchachos Los jovencitos Como igual Lo decía Freddy A la edad de 12 13 años Y ya tiene novia Y que aún los padres No saben O aún a lo mejor Hasta no se sabe Ni el concepto Que es el noviazgo O la responsabilidad Que esto conlleva Entonces Yo creo que Es algo bien importante Para que también Los padres Se animen Y podamos Yo creo que Aprender a tener Una relación Más con los hijos De poder saber Con quién Se están Platicando De con quién Se están relacionando Porque Hoy en día Con lo Con lo que es Todo lo de Las redes sociales Más que nada Nuestros hijos Están más O los hijos Los jóvenes Están más expuestos Allá afuera A tener Quizás relaciones Que a lo mejor No sean buenas Para O no sean saludables Para ellos Entonces Y Ya lo decía Isela Igual Ella tuvo una experiencia Que no le dejó Quizás Algo grato Pero En medio de eso Lo pudo Lo pudo Solucionar Pudo arreglar Pudo Volver A Lo que es En caminar Entonces Es Para los padres También Yo creo que Ojalá Y se animen A hablar O jóvenes También Si hay alguna pregunta Pues nos pueden llamar Así es que Damos Si alguien más ¿No tiene otra Opinión? José Luis Pues si Aquí vamos a empezar Con el tercer punto Que vamos a hablar Sobre que Seriedad A la relación Del noviazgo Que permite salir Solo con una persona Y dar Y recibir De ella Y para ella Y eso es importante La seriedad En una relación Entre Una relación Entre Un hombre Y una mujer Es Es parecido Con una relación Que ya Por ejemplo Ezequiel Que ya está casado Que lo toma En seriedad Que ya tiene un hijo Y eso es Algo importante Que Que tenemos Como jóvenes También Reaccionar Y Y aprender Sobre nuestros padres Como porque Ellos nos dan El ejemplo Entre Para nosotros Y Y eso es algo Importante Yo digo Que En noviazgo Entre En cada uno De nosotros Y conocernos Entre Unos En nosotros Mismos Y en eso Puede empezar Este En En Entre Los besos Y que Y Y En tomar Tomar La relación En seriamente Y Y Eso es lo que Que Podemos Claro que si A veces Tomar Tomar Las cosas Más en serio Porque A veces Como lo mencionábamos Quizás De Jóvenes O adolescentes Que a lo mejor Aún comienzan Con ese cosquilleo De poder tener A una Una amiga A una novia Se podría decir En ese caso Yo creo que Va más allá De tener Es tomar Las cosas En serio Porque Alguien decía ¿A quién le va a gustar? Yo creo que Si uno va Al supermercado Y Vas a comprar Jitomates Y yo creo que Tú vas a ir a Comprar De De Lo mejor Del Supermarket No Vas a Querer Algo que Entonces yo creo Que en eso Cabe Poder tomar Las cosas Más en serio Y darle La seriedad Al tema Que es El poder Tener Novia Una novia Y es que Es bien importante En este aspecto Para el cuidado Sobre todo De la joven De la mujer Porque es la más Afectada La más Que puede ser Perjudicada En una relación En donde No hay esa seriedad Y se toma Como cualquier objeto Y eso es lo malo ¿No? Porque entonces Pasa de Hasta podemos decir Suena Suena feo decirlo Pasar de mano En mano Y eso no es agradable Delante de Dios Primeramente Porque no es el propósito Por el cual Estableció en esta tierra El poder establecer Un hombre y una mujer Para que Puesen Y procrearan A esta humanidad En la cual estamos viviendo Entonces esa seriedad Es bien importante Porque muchas veces El medio El mundo El ambiente A veces Hasta a través de la música Que se escuchan también Todos estos temas De que puedes tomar Y dejar Y si no te gustó Pues agarra Y toma Y prueba Y quita No Creo que esto es algo serio Y muchos aspectos más Que se pudieran considerar Y tomaremos algunos Otros dos más adelante Pero es bien importante Que la jovencita Se dé cuenta Y tome Sobre todo Su línea Este Se prevenga Y piense Y analice Y cuestione bien Y tome bien en serio esto Porque Está en juego El futuro de su vida Y son más riesgosos Los casos En el de la mujer No digo que el hombre No cometa Y falla también Pero siempre Las consecuencias Les van a afectar Más a la mujer Claro no Porque una de las cosas Yo creo que hasta La misma Biblia Lo dice Que la mujer Es algo especial Y es algo Que tenemos que tratar Creo que con delicadeza Y muchas de las veces Incluso a veces Se puede hasta Corromper Incluso hasta Voy a mencionar Eso Quizás hasta en canciones O en temas O muchas veces Está en la televisión No se No se Se toma Como a la mujer Un objeto Y yo lo decía Porque no es No es un objeto Sino es algo Muy vulnerable En la cual Se le tiene que dar La importancia Y tomar Las cosas Más en serio Tomar Las cosas Más Así que vamos A seguir Caminando Y contemplando Los siguientes puntos Pero ya está listo Allá nuestro amigo Adrián Para poner la siguiente Melodía Que podamos escucharla Y una vez más Si gusta llamarnos 441-3000 Estaremos aquí Para corresponder A esa llamada Y alguna opinión O punto de vista Estamos listos Para escucharlos Así que adelante Por ahí mi amigo Adrián Con esta siguiente Melodía Porque estamos Conscientes del tiempo Y vamos caminando Y estamos aquí Con todo este Grupo de jóvenes Para poder Poder compartirles Este tema Tan importante Pero vamos adelante Entonces por ahí Con la siguiente Melodía No me puedo imaginar Mi vida Sin ti No me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta En mi memoria Te has vuelto Como parte De mi historia No me puedo imaginar Los años Que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada Y tu sonrisa Mi vida Mi vida No sería La misma Contigo Me siento Que puedo Llegar Tan alto Y tan lejos Como Superman Hay una llamada Podemos escucharlo Bueno Buenas noches Buenas noches Me gustaría un consejo De cómo hablarle a mis papás De un chico que me gusta Ahí hay la importancia De la comunicación Y la relación Que tengas con papi Y con mami No tengas temor Si hay esa confianza Y esa seguridad Háblalo Tienes que encontrarlos En un momento Donde ellos estén tranquilos Donde no estén cargados O preocupados Con alguna circunstancia Porque entonces Te van a responder De una manera Totalmente Negativa Y eso no te va a ayudar Tienes que saber Platicar Y conversar Y si hay esa confianza Y esa relación Ellos te van a entender Y te van a comprender Sin embargo Si aún pudiera haber Más cosas Que pudiéramos ayudarte O compartirte Llámanos Más tardecita Después del programa Al 458 10 0 7 Y con gusto Te podemos ayudar Porque tenemos temas Tenemos un libro Tenemos un material Y cómo poder Trabajar esta parte Para que La familia Te pueda entender Y te pueda aceptar Y no tengas temor ¿Por qué? Porque tú quieres Hacer las cosas bien Y como yo decía Hace rato En este ejemplo De este jovencito Que dijo Antes de que lo sepan Otras cosas Mejor Yo directamente Te lo digo Yo creo que Es más valiente Es más atrevido Tomar esta actitud Y hacerlo escondidas Y que te pueda afectar Pero si aún todavía Tienes alguna duda Pues con toda confianza Nos llamas Y con todo gusto Te podemos seguir Orientando más Y gracias por llamarnos Muchas gracias Y pues ahí si quieres Nos dejas tu teléfono Por ahí Con nuestro amigo Adrián Y te contactamos Más adelante Ah sí Muchas gracias Ok Bendiciones Hasta luego Que estés bien Buenas noches Mi vida Mi vida no sería La misma Contigo me siento Que puedo llegar Tan alto y tan lejos Como Superman Contigo yo me siento Como un héroe Tu amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento Contigo yo me siento Como un héroe Mi amor es mi energía Mi motor Y mi mayor hazaña Es conquistarte Darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Bien, continuamos con este tema del noviazgo Y gracias a esta jovencita que nos llamó Por esta confianza que nos tiene No es tan fácil a veces llamar Y abrirse de esta forma Y estamos conscientes de las necesidades que hay Así que si aún hay otros jovencitos Que nos quieren llamar No dude 441-3000 Y la siguiente persona que nos llame Le podemos regalar un CD de música De alabanza y de adoración Le tomamos nota Y este es un ofrecimiento que le damos Para que se atreva Si no ha querido llamarnos Le puede llevar un CD gratis totalmente Y nos llama Y le tomamos los datos Y directamente se los enviamos O personalmente se los hacemos llegar Así que Hemos estado tocando pues estos temas Del noviazgo Primeramente la atracción Y después vimos el Que los padres puedan conocer Y después la seriedad que se tiene que tomar Y bueno Seguimos con el otro punto más Que es muy interesante Y aquí José nos comienza a tocar este tema Ok Ok ese sería el cuarto punto Y sería la incertidumbre Eso sería cuando se presenta la duda De si la pareja elegida es la adecuada A veces se da Se da el temor El miedo O lo nuevo El temor Al cambio Al enfrentarse A lo desconocido Como cuando se inicia Una relación sentimental Todos nos hemos enfrentado A la incertidumbre De una relación Y en algún momento Nos Habremos preguntado Si esta persona A la que estamos dejando entrar En nuestra vida Es en verdad En verdad nos quieren O nos aman O si en verdad Sienten lo mismo que nosotros Estamos experimentando Todos esto Puesto que todo esto Depende que lleguemos A formar un vínculo Estable y duradero Es vital Preocupar Procurar O tratar Porque la relación Prevalesca Y ahí es donde es importante La incertidumbre Comienzo Después de la seriedad Que hablamos Me decido Tomo la decisión Ya comienzo A preparar los planes Y empiezo Hasta hacer invitaciones O no Pero ahí es donde Muchas veces En esta incertidumbre Hemos podido experimentar Y ver casos Y cuadros De todos los noviazgos Mayormente En todos En su totalidad Que cuando Están en esa relación De noviazgo Pues Se bajan el cielo Se bajan la luna Se bajan las estrellas Se bajan el sol Y se bajan todas las cosas Que se pueden bajar Con tal de querer Impresionar a la pareja Pero realmente No están tocando Temas o puntos Que son muy importantes En una relación Por ejemplo El conocerse Verdaderamente El uno hacia el otro Cuando nosotros Tenemos algunos estudios Donde nos dicen Por ejemplo Cinco preguntas Que le hacen Al novio Cuáles son Las formas En las cuales Puede Considerar A su novia En su carácter En su personalidad Y viceversa La novia Conociendo Cómo es el carácter Del hombre Y diciéndole Cuáles son las formas En que se puede enojar O cuáles son las formas En que se puede alegrar Y todas esas actitudes Que a veces Nunca se consideran Durante el noviazgo Porque Como a veces vemos Hasta le abrimos La puerta Del coche Le ponemos alfombra Y toda la atención Bien linda Bien preciosa Pero Una vez que Se llega al punto Se olvida de todo esto Y se encuentra con la realidad Y empieza en el carácter El enojo La ira La molesta Y súbete si quieres Y vámonos para acá O si no te quedas Etcétera Entonces Ahí es donde Este punto De jóvenes Que tienen que considerar Que hay muchos aspectos Que no se manejan Que no se conocen Durante el diálogo Durante el conocimiento Durante la misión Que se lleva Y ahí es donde Empieza Bueno Imagínate por ejemplo Si hay también Este aspecto De la posición De el hombre En este caso Del joven Si tiene un trabajo Fijo Si tiene una profesión Si su educación Si su cultura O sea Tantos aspectos Que hay para manejar Tanto del hombre Como la mujer Porque a veces En las novelas Te ponen a una Sirvienta Que se casa Con el rey De la casa De un gobierno Por decirlo así Y es pura Fantasía Pura ilusión Porque la realidad Es que no se puede dar Por cuanto no se tienen Los mismos niveles Y los conocimientos En los diferentes aspectos De sociedad De cultura De educación De formación Hasta de edad Tiene que influir En ciertos aspectos Entonces toda esa Incertidumbre Se puede manejar Por cuanto no se abren Y no se conocen Todos estos espacios Por eso es necesario Que la pareja Los novios Se identifiquen Si están en ese mismo nivel Y pueden Considerar eso Porque Yo le puedo decir Por experiencia Que en México Estuvimos Con unos compañeros Que la esposa Era doctora Y el esposo Maestro Entonces Ahí ¿Quién Trae más dinero A la casa? Pues es obvio Que la doctora Entonces El maestro Pobrecito de él En cierta manera Así con ese término Lo puedo decir Tenía que buscar Otro trabajo extra Para poder nivelarse Porque entonces Era la mujer La que tomaba las decisiones Era la mujer La que hacía todo Era la mujer La que Verdaderamente tenía Todo en sus manos Y las decisiones Y el hombre Pues no Cuando sabemos que El poder El poder De un hogar Está O la bendición Está en el hombre Y no en la mujer Y que Ahí son principios Que podemos Ampliar más Pero el tiempo Se nos acorta Pero consideremos Todo esto Para que se dé cuenta Realmente Hasta donde Hombres Jóvenes Mujeres jóvenes Son capaces De poder Estar seguros Del paso Que ustedes van a dar O que en ese momento Tomen la decisión De parar y detenerse Bueno vamos a hacer esto ¿No? Porque Yo te pregunto Jovencita Mujercita ¿Te gustaría Tener un novio Que no tiene Una profesión Que no tiene Un trabajo Fijo y seguro Que te va a garantizar En tu futuro Claro Y yo creo que Es una de las cosas Bien fundamentales ¿No? A veces hasta Se podría tomar Como que Quizás Muy materialista Pero Hoy en día Creo que Y más Como latinos A veces Quizás Estamos Un poquito A veces Nos vamos más Con lo que es Lo emocional Y no Vemos estas cosas ¿No? Y A veces Yo creo que A veces Porque el chavo Está guapo Porque Quizás juega bien O es el más El más popular No sé Quizás de aquí De No sé Entonces Te vas con Esas cosas Superficiales Que a la larga A lo mejor Vas a decir Bueno Estará bien O no O ya cuando Estés en el Como dice Ya estés en esto Vas a decir Híjole No La regué No Te voy a perder esto Yo creo que Una de las cosas Principales Es Valorar Sus principios De la persona Si tienen Los mismos Principios Si tienen Las mismas Yo creo que Hasta Comparten Las mismas Los mismos Pensamientos Porque eso podría A la larga Podría ser Un problema Y más que nada Como dice Algo estable La casa Que a mí Le decían A mi esposa Cuando nos daban Los consejos Es que Tenía Le decían Pídele casa Tener una casa Yo creo que Algo para empezar Y algo bien Fundamental Porque a veces Pensamos A dónde La vamos a ir a meter Y ahí es donde Nosotros miramos Otro aspecto También más importante Y que Consideremos También Es algo Que ha sido Conflictivo En estos últimos Tiempos La fe En quien han creído Y también es Otro aspecto Que hay que considerar Muchas veces El tema Religión Siempre es Problemático También para las parejas Cuando se encuentran De diferente Credo De diferente Iglesia O denominación O congregación Y ahí es donde También es otro aspecto Que hay que manejarlo Porque también Que ejemplo Se le va a dar A los hijos A futuro Y hacia dónde Se van a dirigir Y ahí es donde Está la importancia De nosotros pensar En todas estas cosas Que hemos estado manejando Que es lo que dice Dios Porque así como Hemos ejemplificado Que existe Una constitución Política De los Estados Unidos De América O la de nuestro País de México O la de cualquier Otro país En toda la paz Del mundo Hay una constitución Sobre la cual Se rigen Todo país Bueno Así también El hombre Humanamente hablando Tiene una constitución Sobre la cual Se tiene que regir Y es la palabra De Dios Por donde tienen Que buscar Todos esos fundamentos Y esas bases Para que se establezca Un verdadero matrimonio Y que ese noviazgo Tenga éxito Entonces ahí es donde Entramos Y por eso estamos Considerando todo esto Para que se dé cuenta Los jóvenes De la oportunidad Que tienen De conocer ahora Sobre este tema Que es el noviazgo Y puedan Poner esos puntos Sobre Sus vidas Y estén más seguros Y confiados De lo que van a hacer Así que Esta parte De incertidumbre También es muy importante Vamos a correr Y decirle A nuestro amigo Adrián Que nos ponga La siguiente melodía Sabemos que el tiempo Está corriendo Y no se olvide Si usted nos puede Echar una llamadita 4413000 Estamos a la orden Para escucharlo Y recuerde En la siguiente llamada Que tomemos Le estaremos regalando Un CD De música Que le pueda alimentar Su alma y su espíritu Así que Adelante Mi hermano Amigo Compañero Adrián Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Ven Déjame ser el aliento Déjame ser el amigo Que te calme el sufrimiento Quiero que sepas Que estoy atento Te ayudaría a sobrepasar Este mal momento Cuenta conmigo Permítame ayudarte Caíste pero con mi mano Puedes levantarte Habla conmigo Ábreme tu corazón No voy a dejarte solo En medio de esta situación Aunque la tormenta Nuble tu cielo Siempre estaré dispuesto A darte consuelo Quiero ser tu sol La luz que te guía Déjame Devolverte la alegría Cuando la tormenta Del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Quiero ser el amigo En quien confías Prometo estar contigo Todos los días Te amo Por si no lo sabías Siempre te he cuidado Por si no lo sabías El tiempo de la tormenta Será temporario Y algunas veces El dolor Será necesario Y será Para escalar Otro pendaño Pero no dejaré Que el proceso Te haga daño Conmigo estás seguro Te lo aseguro Conozco tu pasado Tu presente Tu futuro No te fallaré Seré tu amigo Sincero Seré tu sol Seré tu fiel compañero Cuando la tormenta Del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Cuando sientas frío Te daré calor En la soledad Te cantaré una canción Ya no habrá Noches desiertas Brillará otra vez Tu estrella Atrévete a mirarme A los ojos Verás que yo nada Es como Aunque sueñe Imposible lo que Prometeré Puedes confiar Que yo lo cumpliré No te dejaré Ni un segundo Te devolveré Lo que es tuyo Todo lo que te ha robado El mundo Todo lo que habías perdido La tormenta Del dolor Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Pues estamos casi terminando En esta hora que hemos considerado Muy importante para lo del noviazgo Y estamos cerrando con el último punto De esta exposición De este tema del noviazgo Y pues nuestra amiga Isel Es la que le corresponde Cerrar esta parte Adelante Isela Si bueno El último punto Sería del compromiso La relación se toma Se torna más profunda Y existe la convicción De que está Con la persona correcta Para una relación más formal Como lo es En el matrimonio Y bueno En todas las relaciones humanas Hace falta comportarse Y con madurez y seriedad Evitar jugar con los sentimientos De la otra persona Engañar a varios o varios a la vez No debería extrañarnos De hablar de este valor Lo que es el compromiso Y bueno Muchos jóvenes se juntan A una temprana edad Y a veces En unos cuantos meses Nunca pensaron Cómo sería el matrimonio Y a veces No quieren tener un compromiso Y bueno Le podrían salir mal Y luego También habría heridas Ahí también Exacto Entonces por eso Es que tenemos que llegar Bien seguros A este punto Del compromiso Porque hemos visto A veces cuadros Como experiencia De matrimonios Que por cuestión De un error De una falla Por decirles Por ejemplo Que salió embarazada La mujercita Y que los padres Pues una vez Que salió embarazada Pues los obligaron A casarse Pero nunca cuestionaron Nunca preguntaron Si verdaderamente Se amaban Y se querían Entonces Se cometió un error Salió embarazada La jovencita Y se vuelve A cometer otro error Cuando los casamos Cuando estamos Obligándolos Forzándolos Por otro error Entonces Ahí es donde Debemos de considerar Realmente Y cuestionar A la pareja Para estar seguro Si verdaderamente Se aman Si verdaderamente Se quieren Simplemente Fue una atracción Simplemente De la carne física Y de la cual Vamos a caer En otro error más Por lo tanto Entonces Este compromiso Es serio Y a veces Yo les diría Que Aún faltando Unos cuantos días Y no estás seguro Puedes tú romper El compromiso Porque no te vas A comprometer Es mejor Quedar avergonzado Un momento Una semana Un mes Que para toda tu vida Y fracasar Porque no coordinaron No hubo verdaderamente Una relación Con el novio Con la novia Y entonces Van a vivir Totalmente Equivocados Con errores Y aún Las consecuencias Que van a tener Para con la familia Por eso es importante Que cuando se dé Este compromiso Pues se tenga Verdaderamente La convicción La seguridad La confianza De que Exactamente Es el uno Para el otro Considerando muchos Aspectos Que son los que Hemos estado manejando Porque vuelvo a repetir En el tiempo Del noviazgo Aún no se van A conocer Totalmente Se van a comenzar A conocer Cuando realmente Han tomado La decisión De casarse Ahí es donde Verdaderamente Comienzan ¿Por qué? Porque entonces Se abren las verdades Totales De la vida Del compromiso Que se tiene Cada uno Porque yo le decía Que tiempo atrás También tuvimos la experiencia Con una persona Que le dijo No pues Yo para haber sabido Que no tenías dinero Pues no me caso contigo Porque siempre La llevaba a pasear Y la sacaba Con el carro Que aparentemente Era de él Y no era de él Era de su papá Entonces cuando se casaron Pues ya no había carro Entonces son situaciones Que uno tiene que abrirse Completamente Lo bueno y lo malo De cada uno Y por eso Nosotros estamos Invitándolos A nuestros radio oyentes Si gustan El Centro Cristiano De Shaddai Les puede dar orientación Les puede dar estudio Tenemos la oportunidad De poder instruir Cómo verdaderamente Dar un sí Y antes de dar el sí Qué cosas verdaderamente Tienen que conocer Para que estén seguros De ese compromiso Y hemos visto A través del tiempo Que con esta enseñanza Muchas parejas Están viviendo hoy Correctamente Y están felices Aún en medio De los problemas Que surgen Pero están más seguros Están más firmes Y saben De lo que están haciendo ¿Por qué? Porque se les dio Un amplio panorama De todas las cosas Que no se hablan Durante el noviazgo Y que verdaderamente Los compromete Más adelante Así que aquí estamos Terminando con este tema Y vuelvo a repetir Si nos queda tiempo De llamarnos 441-3000 Estamos para escucharlos Claro A veces con las experiencias Ya lo decía En las clases Que hace Como recién Que estaba Bueno Cinco años A veces hasta En las cosas Más menores Que no se conocían Y te pones a pensar Una de las cosas Que se podría mencionar Aquí La televisión Muchas de las veces Te enseña Lo superficial Te enseña Que vivas Quizás una vida Alborotada Pero no Te enseña Quizás Las consecuencias Que después Puedes vivir Hoy en día Te puedes quizás Ver a muchas Podríamos decirlo Entre comillas Estrellas de la televisión Que cambian De pareja A cada rato Y muchas veces Los jóvenes Quizás Hasta en ese Pueden tomar Ese modelo De vivencia Y en lo personal Te puedo decir Que no es lo correcto Porque no estamos Diseñados De esa manera Dios nos diseñó De una manera Diferente Donde Dios Estableció El matrimonio Entre un hombre Y una mujer Entonces Yo creo que Una de las cosas Que podríamos tomar Bien en serio Es el compromiso Que tanto le estamos Dando de compromiso O seriedad A la relación De ponerla Tomar las cosas En serio De quizás Hasta darle La Darle la Yo creo que La mayor importancia Porque una de las cosas Yo creo que Como jóvenes Y aquí me acompañan Bueno cuatro jóvenes Creo que una de las Una de las cosas Este Un Se podría decir Una de los A Conocer la palabra Una de las Más importantes Una decisión Muy importante En su vida Podría ser ¿Con quién me voy a casar? Entonces Aparte de ¿Qué voy a estudiar? Creo que una de las decisiones Es con quién me voy a casar Porque eso va a ser Para toda la vida ¿No? Entonces Una de las cosas Que no tanto agarremos De las cosas Supervisionales Del mundo Sino que Podamos tomar Esos valores Que están establecidos Sí Porque Vuelvo a repetir En el mundo Del noviazgo Es pura fantasía Es pura ilusión Y Realmente No ponen los pies Sobre la tierra Y Tanto el uno Como el otro Se tratan de Impactar O de impresionar Para poderlo Atraer Y poder decir Oh Qué bonito Que es bueno Este muchacho Y qué bonita Es esta mujercita Y todos los valores Superficiales Somos que se consideran Más no está Lo otro Que hablamos Y que son temas Más profundos Y por el factor Tiempo Pues estamos Conscientes De poderles ayudar Cuando ustedes Nos llamen Y estemos ahí Trabajando Centro Cristiano El Shaddai Con el teléfono 458-1007 Para atenderlos A veces también Conscientes De que algunos Estos temas Son muy personales Muy individuales Y les da temor Tal vez Ya te has adelantado Has cometido alguna falta Algún error Y no sabes qué hacer Estamos para ayudarte Porque el trabajo nuestro Es que aún en medio De los errores Con la ayuda de Dios Hay solución Al problema Que no hay nada Porque muchas veces La gente comete errores Tan fuertes Tan graves Y yo le puedo comentar Que hace un mes Aproximadamente Me llegó una pareja A través de una De un miembro de la iglesia Que me llamó Y me dijo Pastor Tengo un problema Hay una jovencita Que quiere que le acompañe Para que vaya Abortar Y fue algo tan fuerte Y tan impactante Porque tenía Sus 20 años Y yo le dije Tráemela Para que hablemos Y podamos compartirle Y explicarle Por qué no lo puede hacer Y cuando llegó la persona Y gracias Damos gracias a Dios Que pudo venir Y le pudimos hablar Y le pudimos decir Que Cuál era su situación Por qué Por qué quería abortar A esta criatura Y esta mujercita Nos dijo Que quería abortar Porque ella quería Seguir estudiando Y que eso le iba a impedir Poder Sus estudios Y le dije Bueno Si tú Querías estudiar Por qué Permitiste esto Que se diera Y ahora La pregunta es esta ¿Lo sabe tu mamá? No lo sabe ¿Lo sabe tu novio? Tampoco lo sabe Imagínate Vas a hacer un acto En el cual ninguno Conoce más que tú misma Y si él pasa el tiempo Y esto lo llegas a ver Tu mami Lo llegas a ver el novio Y a lo mejor el novio Decía Si vamos a tener esta criatura Y tú lo mataste En cierta manera Así tan fuerte Te suena la palabra Pero lo hiciste Digo Tu conciencia No te va a dejar tranquila Y aún va a repercutir En tu vida Porque te marca totalmente Y a futuro A lo mejor Hasta puedes Tener la O no tener La oportunidad De volver a tener Una criatura Por cuestión médica Por riesgos Y tantas cosas Que se pueden darle Piénsalo bien Y date cuenta Que cuántas mujeres Quisieran tener un bebé Y tú que lo tienes Lo quieres abortar Entonces toma conciencia Ten cuidado Estás consciente Del error que hiciste Pero aquí estamos Para ayudarte No has hecho nada malo Lo único que tienes que hacer Es pensar Que si vas a seguir estudiando Y vas a tener La capacidad Para sostener esta criatura Y le vas a hacer saber A tu mamí Y le vas a hacer saber A tu novio De todas estas cosas Y con lágrimas en los ojos Hicimos una oración Y le pedimos a Dios La ayuda y la fortaleza Y verdaderamente Damos gracias a Dios Porque al otro día Ya no fue al lugar Donde quería ir para abortar Así que son ejemplos Tan prácticos Que estamos viviendo Y por eso Nos impacta Y nos mueve Y nos ponueve En nuestro corazón El poder decirle A estos jóvenes Que puedan Acercarse Y buscar A través de la orientación La consejería Que nosotros les podemos ayudar En lo poco En lo mucho Como Centro Cristiano El Saday Aquí estamos a la orden Tantos Un Una persona como nosotros Y aún los jóvenes En este tiempo Que ya se ha podido vivir Y se ha podido experimentar Con algunos de ellos Son tantas enseñanzas Que se pueden dar Así que los invitamos A que A que nos llamen Y si ya el tiempo Se nos fue Pues Estamos Abajo el teléfono 458 1007 Y nuestro lugar De reunión Es 1366 Lakeview Road En Clearwater, Florida Con el código postal 33756 Estamos a la orden Para ayudarles Tanto a los jóvenes Como a los padres También Porque a veces También los padres Tienen el problema De que hacer Con la situación De sus hijos Cuando han entrado En la rebeldía Por esa falta De comunicación Y de relación Así que Estamos conscientes De ello Y damos gracias A cada uno De los radio oyentes Que estuvieron aquí Con nosotros Y cada uno Pues les va a enviar Un saludito Y una reflexión Antes de terminar Empezamos por ahí Con Freddy Para que Pues nos estemos Desfidiendo de este programa Y esperándolos La próxima semana No pues muchas gracias Oportunidad de estar aquí Y también el punto Que a mí Me encantó mucho Y yo he aprendido Fue del conocimiento De los padres Que es muy importante Saber eso Claro que sí Gracias por la oportunidad Y una de las cosas Y una de las cosas Creo que la verdad Cuando hablamos Con la verdad O actuamos Con la verdad Creo que siempre Las cosas van a salir A nuestro favor Así que Cualquier cosa Estamos a la disposición Pues sí Ok Yo quería decir Que pues al inicio En mi tema La incertidumbre Pues nos da Una presta fácil Así que Hay que tratar De sobrellevar Si quieres tener Una relación Buena con tu pareja Pues trata de llevarlo De la mejor manera Que pueda José Luis Sí Gracias por estar aquí Y este Sí Lo más importante Que a mí Se me vino Que es La física Y la emoción Que eso Es también importante Y como dice Ixela También La relación Entre los padres Es lo más importante Así que Estamos agradeciéndole A toda la audiencia Que nos pudo escuchar En esta noche Y recordándoles Que estaremos aquí El próximo viernes El horario normal Es de nueve y media A diez y media De la noche Circunstancias Que no estaban previstas Nos extendieron el tiempo Pero Ese va a ser nuestro horario De nueve y media A diez de la noche No se olvide también Y damos gracias A este anuncio Que nuestro amigo Adrián Va a dar Para reconocer Por la colaboración Para que este programa Nuestro Este al día Y a la luz En este programa Por supuesto Este programa Fue presentado A ustedes Por Forever Memories Están ubicados En el 1238 South Highland Avenue Con la suite B El teléfono Es 727 210 3332 Claro 727 210 3332 Los esperamos El próximo viernes Señoras y señores A través de WTAN Y continuamos Y cerramos Solamente para decir Dios Te damos gracias En esta noche Por esta oportunidad Que nos permites Que a través de este medio Podamos alcanzar A jóvenes A una padres Que estén en necesidad Que estén pasando Por este problema Por esta circunstancia Que tú pongas En sus corazones El anhelo Y el deseo De abrirse Y de poder plantear Su problema Y su carga Y su preocupación Y que tú Mi Dios Que conoces Todas las cosas Que escudriñas Lo más profundo De los corazones Y los pensamientos Sea sobre cada uno De estos radio oyentes Y que tú Permitas Señor Que ellos Puedan Señor Abrirse Y puedan exteriorizar Su situación O sus dudas O sus temores Y tú nos ayudes A resolverles Y a poder colaborarles Y poder bendecirles Te damos gracias Y que seas tú Obrando Y bendiciendo Todo radio oyente Y que pasen Muy buenas noches Y que puedan descansar En paz Y se puedan acostar Porque tú Dios Los hagas estar confiados En ellos Muchísimas gracias Dios le bendiga A cada uno De nuestros radio oyentes Y nos vemos El próximo viernes Primeramente Dios ¡Gracias! 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 WDCF Dade City Tampa Bay WZHR Zephyr Hills Tampa Bay Listen Te empuja De raíz y cal La guerra suspira Si no te ve Te empuja De raíz y cal De mi tierra De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito De los tambores Y los timbales Alcumbanchar Que ese pregón Que canta un hermano Que de su tierra Vive lejano Que el recuerdo Le hace llorar En la canción Que vive entonando De su dolor De su propio llanto Y se le escucha a penar La guerra te duele La guerra te da En medio del alma Cuando tú no estás La guerra te empuja De raíz y cal La guerra suspira Si no te ve más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Si no te ve más La guerra te duele La guerra te da En medio del alma Cuando tú no estás Siguen los pregones La melancolía Y cada noche Junto a la luna Cielo ha giro Entonando el sol Y cada calle Que va mi pueblo En que giro Tiene un lamento Tiene nostalgia Como su voz Esa canción Que sigue entonando Corre la sangre Y sigue llegando Con más fuerza Con más fuerza El corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Tiene un querido Tiene un lamento Sin tierra Nunca lo olvido Sin tierra La llevo en mis sentimientos Y señor Oigo ese grito Sin tierra Mi primer recuerdo Sin tierra Corre en mi sangre Sin tierra La llevo por el tucono Sin tierra Canto de mi tierra Prima y pesada Sufrí ese dolor Que hay en su alma Sin tierra Aunque esté lejos Yo la siento Sin tierra Y un día regreso Yo no sé ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches, oyentes de nuestras voces. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ahora tenemos nuestro último segmento, que es la sorpresa que les dije que vamos a tener. Es un panel de colaboradores y empresarios de aquí, de la Bahía de Tampa, y vamos a pasar rápidamente a introducirles. Entonces, cada uno de ellos va a presentarse, va a decir el nombre de la compañía o del negocio que tienen, y después vamos a empezar a hablar de temas diversos e interesantes para los oyentes. Muy buenas noches, estimados oyentes. Mi nombre es Sergio Pérez. Soy director de marketing y ventas de la revista Voces Magazine, que muy factiblemente todos ustedes la han tenido en sus manos. Y bueno, los invito a que estén participando activamente en esta programación. Vamos a tocar algunos temas de interés para todos ustedes. Y cualquier pregunta o cualquier sugerencia que nos quieran hacer, se pueden comunicar al teléfono 727-441-3000, directo a la cabina. Mucho gusto, buenas noches y estoy a sus órdenes. Muy buenas noches, estimados oyentes. Mi nombre es Mayra Pérez. Nada que ver con Sergio. Pero yo vengo a representar la belleza de la mujer hispana, también de los hombres. Soy propietaria de dos salones de belleza, uno en la Olmerton Road y el otro aquí en Golf de Pérez. Entonces, vamos a estar hablando un poquito más abiertamente y profundamente de los negocios de cada uno de nosotros. Muchas gracias por asentirme. Buenas noches, estimados oyentes. Y María, gracias por invitarme a tu programa, a nuestras voces. Mi nombre es Pedro Prado. Estoy aquí representando a Solavey. Mi empresa, tenemos una tienda de servicio celular en la 1907 Drew Street. Ofrecemos servicio celular ilimitado, 4G, a través de la red de T-Mobile, donde incluye voz, texto, internet ilimitada. Bueno, luego le voy a estar dando más detalles al respecto. Pero, gracias nuevamente y seguiremos con cositas bien interesantes que se van a discutir esta noche. Muy bien oyentes. Estamos bien contentos de que estén aquí. Sí, sigan con nosotros el resto de la noche. Vamos a estar aquí hasta un poquito después de las 12. Y también tenemos aquí como panelista al señor Esteban Ramírez. Él va a estar aquí escuchando y a lo mejor al final de la noche se anima a darnos su opinión. Está tímido esta noche Esteban. Pero bueno, lo animamos, lo animamos. Viola. Hola a todo el mundo. Mi nombre es Esteban. Y estoy aquí para escuchar a estas humildes personas que, con su trabajo y esfuerzo, los vamos a escuchar. Muy bien, muy bien hecho. ¿Ves? Él puede hablar, él puede hablar. Bueno, vamos a hablar, vamos a continuar el tema que estaba en el segmento anterior. Porque a mí me parece muy interesante y siempre puedo recibir alguna enseñanza extra. Si ustedes tienen ideas que me puedan ayudar o que puedan ayudar a cualquiera de los panelistas, están bienvenidos para que llamen. Pueden usar los teléfonos 727-441-3000. O pueden llamar también a dar 1-866-826-1340. Entonces, el primer tema va a ser el noviazgo. Yo quiero que ustedes, los panelistas que están aquí, Sergio, Mayra, Esteban y Pedro, me digan qué es lo que piensan de las relaciones de noviazgo de estos días entre jóvenes y entre adultos. ¿Qué es lo que podemos hacer para que una relación sea exitosa? Bueno, mira, bueno, yo soy Sergio Pérez, ¿verdad? Mi opinión al respecto es, el noviazgo es una etapa de las etapas más bonitas que puede vivir el ser humano en su vida. Y muchas veces, cuando está uno joven, en la etapa, no sé, de los 14, 15 años, suele uno empezar a andar con alguien, ¿verdad?, tener una relación de noviazgo, y regularmente se enamora uno a esa corta edad. Y muchas veces la gente piensa que son niños y que eso no tiene ningún problema y que no les va a pasar nada, pero finalmente son situaciones que quedan bien grabadas en la mente de la gente, ¿no? Y finalmente, si este noviazgo a temprana edad no funciona y se interrumpe por cualquier otra situación, cualquier situación ajena a la pareja, regularmente lo que sucede es que los muchachos y las muchachas empiezan a tomar diferentes rumbos y caminos. Entonces, es una situación en la cual los padres debemos de estar muy cerca de esas situaciones para poder orientar a nuestros hijos, hacerles ver que, ok, pudo haber habido una relación de noviazgo, pero no eso es todo en la vida, ¿verdad? Más adelante, pues vienen otro tipo de etapas, otras situaciones que hay que vivir. Y bueno, hacerles ver a los muchachos, a los hijos, sobre todo a los jóvenes que están en el high school, en esa etapa que es a veces un poquito crítica y difícil, pues que no pasa nada, ¿no? Simple y sencillamente se termina una relación, pero continúan otras y la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla y, bueno, gozar el momento en que está uno viviendo, ¿verdad? Está interesante. A ver, ¿qué piensas tú, Mayra? Muy interesante. Bueno, yo pienso, yo teniendo dos hijas, una de 18 y una de 20, he pasado por muchos noviazgos, o sea, no personalmente, pero a través de ellas. Y lo más importante yo diría que es enseñarles, por lo menos en mi caso, que son niñas, a que es un noviazgo que no es, porque ahora también hay mucho, lamentablemente, se ve mucho abuso entre los adolescentes, entre el noviazgo. Sí, y empieza a una muy temprana edad. Sí, pero yo creo que es muy importante educar a los niños, a todos, a niños y niñas, pero en este caso, como te digo, yo tengo niñas y yo trato de educarlas y de hacerles saber, como dice Serio, que es un noviazgo. Sí. Son jóvenes. Ahora, en esta época, se empieza muy temprano. Sí. A muy tempranar, ya los 12, 13, ya. Ya quieren tener novios. Todos, sí. Entonces, ya no saben lo que es el amor, todavía no saben lo que es la enamorada y... Yo particularmente me acuerdo de una anécdota de mía pequeña, ella tenía como 12, 13 años, y me dice, ma, Dios, ¿qué pasa? Dice ella, este niño me pidió que fuera su novia. Y yo le dije, bueno, tú tienes que decirle y déjame pensarlo. Porque, tú sabes, yo crecí con eso de déjame pensarlo. Tremendo consejo. Ay, exacto. Esos consejitos para poder... Exacto. Entonces, ella dice... Dice, ma, pero si en el tiempo que yo le digo, déjame pensarlo, viene otra anécdota. Dice, me lo quita. Digo, yo, pues, entonces, realmente, no, para ti. Bueno, a los otros días, dos días, viene y me dice... Le dije, ma, le dije que lo iba a pensar. Digo yo, qué bueno. Dice, ¿cuándo pasó eso? Dice, el mismo día que hablé contigo, hablé con él. Le dije, espérate un momentito, deja pensarlo. Ok, toma. Exacto, pero aquí es eso, es bien gracioso, pero también no deja ser serio en otros aspectos, porque a veces se torna una relación muy posesiva, y eso son muchas cosas, pero como dices, sería una etapa muy linda. Sí, 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 pienso que como tú bien dices, es importante yo siendo madre de una niña también, que le enseñamos a las niñas y a los niños a darse valor, que ellos aprendan primero a apreciarse como individuos para que después la persona de la que están enamorados puedan apreciarles, y no se dejen abusar, ni sientan que si no están en una relación con una persona son menos, simplemente que mantengan su capacidad, su autoestima, y mientras eso esté allí, yo me quedo un poquito tranquila, porque pienso que van a poder elegir más objetivamente lo que sí es bueno para ellos. A ver, ¿tú qué piensas, Pedro? Bueno, fíjate, mientras ustedes estaban hablando, aquí yo estaba pensando cómo yo voy a manejar esta situación, porque yo tengo dos niñas pequeñas, de 11 y 13 años, y ya sé, ya tomé una decisión, y va a ser bien sencilla, lo que voy a hacer para manejar la situación es dejar que su mamá la maneje. Muy interesante, una buena decisión, una buena decisión. Bueno, buena suerte con eso. A ver, ¿tú qué dices, Esteban? A ver, ¿qué piensas? Bueno, mi punto de vista, comparto sus ideas de Sergio, María, Mayra, Pedro, y a todas las mujeres, a todos los hombres, padres, madres, que no se cierren, que estamos en el siglo 2001, que seamos abiertos, hablemos con nuestros hijos, y los eduquemos y les enseñemos. Muy bien, pienso que es una opinión muy interesante. Gracias por compartir. Algo muy importante que no debemos perder de vista es la comunicación que se debe tener con los hijos, ¿no? Porque todo gira en base a la comunicación. Por algo nos dio Dios la facultad de poder comunicarnos, y básicamente el poder comunicarnos es para poder resolver situaciones y poder crecer como individuos, ¿no? Como la palabra lo dice individuos, o sea, cada quien somos individuales, todos somos diferentes, aunque sean nuestros hijos de la misma pareja y todo, son diferentes. Sí. Y cada uno es individual, ¿verdad? Entonces debemos de respetar la individualidad de cada uno de nuestros hijos, sin perder de vista que, bueno, tenemos que estar a un lado de ellos, viendo qué es lo que están haciendo, cómo se están comportando, estar bien atentos a los cambios que tienen, ¿verdad? Porque muchas veces, por la situación que traemos del trabajo y estar proveyendo y llevando cosas a la casa, lo indispensable, y andamos preocupados por generar dinero para, según nosotros, poder darles una mejor calidad de vida. Muchas veces perdemos de vista lo más importante, que es la comunicación con nuestros hijos, y es donde surgen los problemas, porque es muy fácil que un hijo se nos salga de las manos cuando otra persona empieza a tener comunicación con ellos y le empiezan a poner atención a esa persona, pero nosotros no sabemos realmente cuáles son sus intenciones, y en esta época se ve mucho, ¿verdad? Ya con tanta tecnología que hay, nosotros, que somos de otra generación, estamos perdidos, y no sabemos cómo controlar realmente toda esa tecnología para que nuestros hijos las utilicen realmente en forma, pues, positiva y creativa, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta, ya la hija o el hijo están enamorados porque conocieron a alguien por, a través del chat, a través del Facebook, y no saben ni con quién están hablando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, algo bien importante, y es que es elemental, es no perder la comunicación con nuestros hijos, y realmente convertirnos en sus amigos, porque muchas veces tomamos la función no de padre, sino más bien de un general, ¿no?, del ejército, queremos que las cosas hagan como nosotros queremos, no respetamos la individualidad de los muchachos, y que es lo que pasa, ellos empiezan a crecer, y bueno, en nuestras culturas, ¿verdad?, nuestras culturas hispanas, regularmente los hijos nos obedecen, ¿verdad?, pero no estoy hablando ni juzgando nada, simplemente las costumbres en este país son diferentes, no es que sean malas, ni mucho menos, sino que son diferentes. Entonces, los niños crecen con mayor libertad, y bueno, nosotros tenemos que adecuarnos a ese tipo de situaciones, porque si no, lo que vamos a hacer es crear una familia en una burbuja, y no vamos a poder permitir que ellos conozcan hacia afuera, y cuando se enfrenten a la realidad, que no es la nuestra, es la de ellos, los que van a sufrir y van a tener problemas son ellos. Entonces, lo que yo les sugiero a toda la gente, ¿verdad?, a los padres de familia y a los muchachos, es que tengan la comunicación y la confianza con los padres, para comunicarles todas las actividades que están haciendo, y todas sus inquietudes, ¿verdad?, no sé qué opinan ustedes. Mira, pienso que, que si tienes razón, debemos recordar que es importante que la familia tome minutos durante el día, o durante la semana, para restablecer este concepto de comunicación, para hablar, para preguntar cómo te ha ido el día, y para simplemente decir que apreciamos al marido, la mujer, el niño, y mantener esa unidad familiar. Quiero que nuestros panelistas vuelvan a presentarse y hablar de los negocios que están, a donde trabajan, y las compañías que están representando. A ver. Bueno, nuevamente, mi nombre es Sergio Pérez, soy director de ventas y mercadotecnia de la revista Voces, es una revista que va dirigida a la comunidad hispana, en la cual tenemos a diferentes tipos de negocios que nos patrocinan, y bueno, tocamos también dentro de la revista muchos temas de interés para la comunidad. Si ustedes tienen algo que quieran publicar, o alguna situación que quieran tocar con la revista, pueden llamarme, mi número de celular es 727-423-5009, te los repito, 727-423-5009, mi nombre es Sergio Pérez. Muchas gracias, Mari, por tu invitación, muchas gracias a todos los panelistas que están aquí con nosotros, verdad, a Esteban, a Pedro, a Mayra. Es un gusto poder compartir con ustedes este momento, y en buena hora para todos. Muchas gracias, a ver, Mayra. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo como dije, vengo representando la belleza de todos, con dos salones, uno que se llama Simply Hair, y ese queda en el 3749 de la Olmerton Road. El teléfono es 727-573-9580, y no se dejen llevar por el nombre de ese inglés, pero es un salón dominicano. Muy bien. Hacemos todo tipo de pelos, y ya ustedes saben cómo trabajamos las dominicanas. También tenemos otro salón aquí en la Golf to Bay, se llama Total Beauty by Simply Hair, y la dirección es el 2015 de la Golf to Bay, con el teléfono 727-286-6198. También es un salón dominicano. Muy bien, a ver, Pedro, cuéntanos. Bien, María, nosotros tenemos servicio ilimitado, como había mencionado anteriormente, de voz, texto, internet, por 49 dólares al mes, no hay contratos, pero este mes tenemos algo increíble que comenzamos a hacer, es que estamos dando financiamiento en cualquier celular, la persona no tiene que pagar nada, cero de pronto, no hay verificación de crédito, se llevan el teléfono que quieran, ya conectado con su primer mes incluido, no hay ningún contrato. Así que vengan, pasen por la 1907 Drew Street, en Cleo Water, o nos pueden llamar al 727-753-8096. Muy bien, muy bien, tenemos que pasarnos por ahí, y conocer más acerca de los productos de Solabay. Pedro va a estar allí, y va a estar súper contento de verles, recuerden mencionar que oyeron esto a través del programa Nuestras Voces, y así él se va a sentir feliz, y seguro que va a querer volver a participar en una tertulia de esta, ¿sí o no? Claro que sí, eso es bien importante, me dejan saber por favor, que vienen de parte de Nuestras Voces. Bueno Esteban, a ver, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo mañana temprano corro a la estética a hacerme un nuevo look. Muy bien. Y enseguida me voy por un teléfono nuevo, que es gratis. Y lo anuncias con serio. Exactamente. Sí, eso es lo que queremos. Mira, bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que es bastante importante, pienso, para todos. Queremos hablar de drogas. ¿Qué es lo que saben ustedes de las drogas? Porque yo no sé mucho. A ver, Pedro. Bueno, pues mira, yo no es que sea un experto al respecto, pero sí te puedo decir que una de las cosas claves con respecto a las drogas es mantener a la juventud bien informada de los efectos que ocasionan al cuerpo, a la mente, y cómo es que puede básicamente destrozar vida y el futuro. Yo digo principalmente de la juventud porque si ellos están bien informados y conocen los efectos que éstas tienen, sencillamente no van a cometer ese error. Y pues yo pienso que ahí es donde está el énfasis principal en mantener a los jóvenes bien informados de todos los efectos que tienen. Y en vez de estar escondiendo ese tema como padre o adulto en la escuela, se les debería de enseñar todo al respecto. Claro, eso es interesante. A ver, Mayra, ¿tú qué piensas? Yo estoy totalmente en todo con Pedro. Lo que hay es que mantener los niños a una corta edad, porque lamentablemente la escuela empieza muy temprano. ¡Qué miedo, de verdad! Muy temprano. Y hay que mantenerlos informados y hablar del tema. Sí. Hablar, aterroper el tabú y hablar del tema. Sí. Mis hijos me cuentan continuamente que hay drogas que son completamente diferentes a lo que yo conocí cuando era joven. Las drogas sintéticas, que ahora vienen como en paquetitos que parecen como gummies, como las gomas estas de mascar y vienen pues con dibujos afuera que son muy sugerentes. Y uno simplemente lo mira y dice, ah, mira, esto es pequeño, no hace nada, qué divertido, es cool. Pero después se lo toman y algunas personas solo les toma un intento y da así, y otras personas pues se hacen adictas por años. Y las secuelas, porque son drogas sintéticas, todavía no están completamente definidas. Así que yo pienso que para los padres, recibir información, ir en el internet, ir a ver fotos. Yo voy al internet y veo fotos porque yo no sé ni cómo luce una pastilla de esas o cómo luce, pues todas las, los... Mi hijo me estaba comentando algo que son los mushrooms, que son los, ¿cómo le dicen en español? Los hongos. Y bueno, todavía no me he enterado. Mira que me lo intentan explicar, pero yo no sé. Ahora que tú me estás diciendo eso, tienes que pasar por la tienda de Solavego. Que allí yo les regalo a mis clientes unos folletitos que hablan sobre las drogas. Los intruyen para que sepan todo al respecto. Así que te voy a regalar uno, la próxima vez que venga por aquí te traigo uno. Lo traemos y lo leemos y lo explicamos al aire para que los padres y los niños entiendan y diferencien. Y el punto importante es evitar tomarlas, ¿no? Evitar que el niño o la niña esté en una situación depresiva en la que no sienta que la única salida es tomarse una de esas pastillas porque alguien le dijo que le va a ser feliz. No, evitar cualquier tipo de situación y después a vigilar. Yo siempre cuando llegan mis hijos de la calle, les miro a los ojos, les controlo el pulso, me acerco para ver cómo huelen y ellos me miran así como si yo estuviera loca. Así, pero que busca, pero yo ya tengo esa rutina. Yo digo, lo que hagan, les va a tomar una o dos horas quitarse la de encima porque les reviso todos los días del año. Y hasta el momento, bueno, voy a tocar madera, pero no he encontrado nada. Tenemos que estar pendientes, asegurarnos de que los nenes no están con malas relaciones y que no tomen decisiones estéticas para solucionar situaciones que se pueden solucionar de otra forma. Y enseñarlos a identificarlas, porque como tú dices, yo misma no sé, yo no tengo, mis hijas saben más que yo y me explican y me dicen, mami, eso es esto, eso es esto, pero también hay que enseñarles a ellos a identificarlas porque como tú dices, vienen como al gums, vienen como cualquier persona le puede dar algo. Y claro, y si ellos no saben lo que es, se lo toman y ya sí, y con lo que, ay Dios, no, no quiero ni pensar en ello. A ver, tú qué nos dices, Sergio. Bueno, miren, antes de continuar con el tema, quiero invitar a todos nuestros radioescuchas a que se comuniquen con nosotros y nos hagan sus preguntas, sugerencias o de alguna manera intervengan en esta programación. Comuníquense al teléfono 727-441-30000 o al 1-866-826-1340. para que participen activamente en esta programación que es realmente de interés para todos. Bueno, volviendo nuevamente al tema de las drogas. Es un tema demasiado importante y al cual muchas veces nosotros como padres lo perdemos de vista. Pero nuevamente yo insisto mucho en la comunicación que tiene uno con los hijos. Todo, si tiene una buena comunicación con los hijos, las cosas salen, ¿verdad? Salen a flote. Y bueno, esto de las drogas muchas veces está relacionado con nuestro tema anterior que es el noviazgo. Muchas veces los muchachos, ya sean las muchachas o los muchachos, presionan en la cuestión de que tómate esto, prueba esto y vas a ver que te vas a sentir bien y esto y el otro y que si no lo tomas ya no te voy a hablar o ya no te voy a querer. Entonces se dejan influenciar por las amistades o los amigos, ¿verdad? Y por ahí empieza la situación de las drogas, ¿verdad? Les empiezan a dar pues algún tipo de drogas que les hacen perder los sentidos y bueno, ahí viene el abuso sexual y vienen muchas cosas. Entonces todo este tipo de situaciones es bien importante que nosotros como padres estemos al tanto con nuestros hijos, pues de quiénes son sus amistades, a dónde van, de dónde vienen. En mi caso, por ejemplo, yo soy de las personas que me gusta tener los datos de los amigos de mis hijos, de mi hija, teléfonos, direcciones. Cuando van a estar en sus casas les hablo a sus padres, oiga, no hay problema, va a estar mi hijo por allá, no le causa ningún problema. De alguna manera tener alguna comunicación, ¿verdad? Porque si bien es cierto, muchas veces nosotros pensamos que porque van a estar en casa de alguien están seguros, pero muchas veces los padres no están o están tan ocupados que no les ponen atención, ¿verdad? Y es cuando empiezan los niños a desviarse y hacer otro tipo de situaciones que los llevan a perder el control de muchas cosas, ¿no? Entonces sí es bien importante el poder tener comunicación con los hijos. Pues tenemos una llamada telefónica, la va a tomar Mari. Hola, buenas noches, gracias por llamar a nuestras voces, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Qué piensa de este tema? Eh, me parece un tema súper importantísimo, muy bueno. Me da gusto saludarlos, soy Melchor Calderón. Oh, Melchor, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. Me da muchísimo gusto que ataquen el tema de las drogas y que a todos los jóvenes y niños les hagan saber la cantidad de drogas existentes y que en cualquier lugar se las pueden ofrecer. Hay gente que nada más se dedica a eso, nada más a repartir drogas, ya sea en forma de dulces o en forma de gomas o lo que sea. Pero sobre todo que sepan la cantidad de drogas que hay, porque hay muchísimas que tienen muchos nombres y yo les voy a, cuando menos a mencionar unos cuantos, por ejemplo, el Paxil, el Exafro, el Prozac, el Ritalin, Ceramén, Cerroquel, Tejor, Aderel, Litium, Rispedal, Togetol, Elamil, 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 Ciframil, Decapote, Dolor, Cion, Ajetan, etcétera, etcétera. Hay una cantidad exagerada de drogas que las distribuyen, sobre todo hay muchos médicos que les dan a los niños drogas porque los ven muy activos. Si los ven muy activos, nada más con que los pongan a saltar cuerda o que los pongan a hacer ejercicio A jugar fútbol americano O a cualquier deporte A nadar o lo que sea Tienes razón Una cosa bien fácil es saltar la cuerda Ahí se les acaba la energía Y se van a dormir, ¿verdad? Y me da muchísimo gusto que estén haciendo este programa Mucho gusto porque estoy escuchando Todas las cosas Estoy seguro que le pueden servir a toda la juventud Y a toda la humanidad Muchas gracias Noshio por haber llamado Ya ven que están entrando drogas por todas las partes Ya no digamos drogas de esas Que les acabo de mencionar Sino la marihuana que ya la quieren legalizar En todas partes La morfina, la cocaína La heroína, etc, etc Entonces hay que Prevenir a todos los niños del mundo De que no deben de Aceptar Ninguna droga que les ofrezca algún desconocido Que les pueda dar por intermedio De chicles o de chocolates O de lo que sea Es muy importante Muy importante que los niños lo sepan Y sobre todo Hay drogas que también quiero mencionar A ver El Roy No Y el éxtasis Son dos drogas que utilizan en casi todos los bares del mundo Wow Y ahí es donde se producen todas las violaciones Y todas las cosas Es verdad Las niñas que no tienen conocimiento de nada Es verdad Y también los niños Yo Sinceramente los felicito Ah, muchas gracias Gracias por llamar Y bueno Pase una buena noche Y esperemos poder escucharle la próxima vez Ok Gracias Un beso Igual Pues muchas gracias A nuestro querido Radio Escucha Melchor Calderón Sus aportaciones Siempre han sido muy valiosas A las programaciones ¿Verdad? Es una persona que Tiene vasto conocimiento En diferentes temas Y es muy apreciado por nosotros Nuestro querido amigo Melchor Calderón Bueno Pues continuamos con esto Miren Estábamos en la cuestión De la comunicación ¿Verdad? Es algo Muy básico Para poder tener control Sobre nuestros hijos Y siempre hay que No perder de vista Que cuando se pierde el control En cualquier situación De nuestras vidas Se pierde todo ¿Verdad? En nuestros negocios En nuestra familia En nuestros hijos Con nuestra pareja En el control Del que sea Inclusive en el control del carro Lo pierde uno Y va uno Y choca ¿No? Entonces uno que tener siempre Controladas las situaciones Algo también muy importante Que yo les sugiero A los padres de familia Es que de vez en cuando Se den el tiempo De revisar Los cajones de sus hijos Las mochilas Lógicamente Cuando el hijo No esté presente ¿Verdad? Y una revisión Muy exhaustiva Y que el niño No se dé cuenta De esa manera Muchas veces Se encuentra uno Pues cigarros O se encuentra uno Otro tipo de De productos Dentro de sus cosas Y se puede uno Dar cuenta O empezar a intuir Que el hijo Anda por malos Por malos pasos Entonces es bien importante El darnos tiempo Digo Si ya nos dimos tiempo Para Pues para hacerlos ¿Verdad? Y tenerlos Pues darnos tiempo Para educarlos Y para estar al pendiente De ellos Es algo De suma De suma importancia ¿Verdad? Y darle la confianza Al niño De que venga Y nos cuente Lo que le esté pasando En la escuela Lo que le estén diciendo Lejos de regañarlo Es escucharlo De ayudarlo A atender sus situaciones Porque se le ve preocupado Porque si bien es cierto Muchas veces Nosotros detectamos Que nuestro hijo Se está aislando O no tiene la comunicación Que debe tener con nosotros Eso nos da un indicativo De que algo anda mal Entonces en ese momento Debe uno empezar A poner más atención A los hijos Porque en el momento Menos esperados Suceden las tragedias Y hay veces Que ya No se pueden remediar ¿No? Entonces definitivamente Si es algo Bien importante Que tenemos Que estar al pendiente De nuestros hijos ¿Verdad? Y darles toda la confianza Y también otra cosa Muy importante Es hacerles ver Que ellos son responsables De su cuerpo De su situación Y realmente De su desarrollo ¿Verdad? Si ellos permiten Que alguien Trunque ese desarrollo Pues están atacando Contra ellos mismos Entonces hay que Concientizarlos realmente De que ellos No tienen que dejarse Manejar por nadie Sea un profesor Un director Su amigo mayor El papá del hijo La mamá del hijo Del amigo Perdón No deben de dejarse Influenciar Y ellos deben De darse cuenta ¿Verdad? Con los consejos Que nosotros como padres Les demos De si están entrando A una situación mal Que no deben de hacer Y comunicarnosla Pero es que hay que Darles la confianza Para que nos lo digan Porque muchas veces Cuando el niño llega Y nos dice algo O no lo escuchamos O le decimos Estás loco O cállate O estoy ocupado Y no le pone Uno la atención De vida al hijo ¿Verdad? Sí, quiero estar todo Mira, vamos a pasar Esteban ¿Qué es lo que piensas? A ver, tú Tú piensas ¿Qué es lo que le dirías Tú a un niño Que a lo mejor Un poquito saliendo De ya las drogas Ilegales Porque en estos días Sabemos En muchos países Pero especialmente Aquí en Estados Unidos Que está muy permitido Que los niños Tengan una evaluación Para ver si necesitan Medicación Y así es que Los colegios O los padres Dan una autorización Para que el nene Porque como bien Decía Melchor Porque dicen Que le cuesta Concentrarse Que no se sienta Que está aburrido Que se duerme Esas drogas Que las recomiendan Los doctores ¿Qué piensas de eso? Bueno, primeramente A toda la juventud A todo el mundo Que tengan el valor De decirle a la gente A las personas Que venden las drogas A toda la clase De gente Baja Que son Lo más Lacra de la sociedad Díganle Díganle no A las drogas Y Ataquemos Al cuerpo Con Cosas sanas Cosas que los De vida No que los destruyan Muy bien Y con eso Vamos a pasar Al siguiente tema Que es el tema De la medicina natural Vamos a hablar De algo más positivo Porque sabemos Que la única forma De poder solucionar Esto de las drogas Es dando Nutrición Saludable Tomando a lo mejor Productos naturales Tomando una Tomando la decisión De seguir una Medicina Un poquito Menos tradicional Donde te dan Muchas recetas Médicas Que pensáis De todos los Productos naturales Y orgánicos Que están saliendo Hoy en día A ver Mayra Cuéntame Bueno Yo soy una persona Que me gustan Muchas cosas naturales Yo Para que me tome Una aspirina Se necesita Yo siempre estoy Tratando de comer Natural Tratando de comer Saludable Y Como te digo No soy muy Nada en contra De los médicos Nada en contra De Porque A veces Pero Para que yo se tome Algo recetado Algo Que Me vaya A A poner a dormir No lo hago Y mis hijas Son más o menos igual Me gusta tomar Nada Pero Hablando de lo natural Yo sé Que A mí me encanta El café A ustedes les gusta El café Me encanta El café Se nos acabó Se nos acabó Se nos acabó El café Pero Yo no sé Si usted Ha oído Me imagino Que muchas personas Han oído Acerca del café Organo Gold Que es un café Totalmente Natural Muy saludable No tiene cafeína Tú lo puedes tomar A las 10 de la noche 11 de la noche Y te puede ir a dormir Como un baby Más tarde Esa misma noche Es Ahí está Tiene Los ingredientes Que tienen O tiene nada Nada Que sea artificial Es muy fácil De hacer Es muy conveniente Tú lo cargas contigo Lo único que necesitas Es agua caliente Es lo único Tiene el negro La té Mocha También el chocolate Tiene té rojo Té negro Té verde Es muy Muy saludable Muy saludable Tú tienes ese café Ahí en la peluquería Si lo tengo Ay Dios mío Mira que vas a tener Más clientes Para el pelo Y para el café Las dos cosas Para el café Cuando gusten Cuando gusten Pueden pasar Porque realmente Yo sirvo café A los clientes Pueden pasar Pueden tratarlo Es No me tienen que pagar Por el café Ay Pues voy mañana Todas las mañanas Bueno pues yo Ya voy a estar ahí Apuntado a partir de mañana Diariamente Pasarme a tomar Mi café orgánico Y a ver si no Me deja temblando Pero bueno Vamos a probarlo No Tiene que probarlo La verdad que es Es algo Está evolucionando El mundo En mi país En Santo Domingo La República Dominicana Es que nosotros Somos bien cafeteros Cafeteros ¿Verdad? Sí Está revolucionando El mundo Es algo increíble No voy a Profunditarlo En los ingredientes Porque sería ya Pero ustedes pueden Pasar por el sal Por uno de los salones Como les dije antes Simple here Está en el 3749 De la Onmerton Road Con el teléfono 727-573-9580 También pueden pasar Por Touch of Beauty Que está en la Golf to Bay El 2015 de la Golf to Bay El teléfono es 727-286-6198 Pueden ir a tomarse Su café Después del corte de pelo Bueno pues Voy a tener que ir Bueno Tú tratas extensiones Sí señora Sí señora Bueno pues Yo voy a pasar Pero para que me pongan pelo Porque ya me haces mal Yo te iba a preguntar Eso ¿Qué recorte Tú crees que Que me pongan Para que todos sepan De un más peito La cabeza Pedro pero Te podemos dar Un lavado de cabeza Un buen masajito En la cabeza Y la aceita Claro Olvídate Compracemos Olvídate A todo el mundo No hay escuta A todo el mundo O sea Nosotros vemos a todos Con pelos y sin pelos También También Qué rico A ver Esteban Tú vas a tomarte el café O no Todo Incluido Masaje Bueno Masaje también Mayra En la cabeza Cuando me lo Masaje capilar ¿Verdad? Sí Exactamente Hay que especificar Hay que especificar Si no mañana Van a hacer cola Ay Dios mío Oye mira ¿Qué le dirías Tú a las personas Que dicen Que no pueden Permitirse El gasto De comer Orgánico Porque es caro Porque no les alcanza Para toda la familia Que a lo mejor No encuentran Donde comprar A cosas orgánicas ¿Qué sitios Sabes tú? Bueno Yo no diría Que es mucho más caro Yo diría Que es mucho más caro Que te dé Una indigestión Estomacada Y terminar en el hospital Entiendo Cuando vayas a comer Con tanta grasa Yo me gusta mucho Natural Natural food patch Es muy bueno Tienen también Una cafetería No quiero dar El comercial Para ellos De gratis Para ellos de gratis Pero es un sitio Muy bueno Y Publix Publix Tiene en todas Todas las Las hileras Ellos tienen Lo natural Que sobresale A todos los otros productos Y sabes Donde dirigirte A buscar Lo que es natural Y lo que es Bueno Saludable Para ti Y para tu familia Y también digo Que muchas tiendas Aquí de la comunidad hispana Las fruterías Muchos restaurantes Que tú vas allí Tú ves que la carne Es fresca Que los condimentos Que se usan En nuestros restaurantes Y nuestros menús Son mucho más saludables Que los que encuentran En un restaurante americano De comida rápida Esa es una opción O sea Uno no tiene que ir Y gastarse a lo mejor Una burrada Considere comprar productos En nuestros negocios hispanos Casi todos La mayoría de ellos Tienen productos naturales Y saludables Y la comida muy rica Riquísimo A ver ¿Tú qué dices Pedro? Bueno fíjate Ese tema me encanta Porque estábamos hablando ahorita De los niños Con respecto a las drogas Pero cuando los clasifican Como que son super activos Todo eso Pero resulta que muchas cosas De esas son relacionadas Con la nutrición Niño que no está teniendo Una nutrición balanceada Y que quizás está Con demasiados carbohidratos Dulces Puede tener ese tipo De reacciones Con que se controle La nutrición Ya todo eso Se desvanece Inclusive yo he tenido La experiencia Con mis niñas Que ya una de ellas Que está entrando A la adolescencia Vimos algunos cambios Y claro Como el cuerpo Ya está requiriendo Quizás más nutrición Nos recomendaron Que compráramos Un producto Que tiene zinc Y magnesio Sí Y bueno pues Le comenzamos A dar ese producto Y ya empezamos A ver unos cambios Y también Unas plantas medicinales Que más bien Ayudan Al control de los cambios Hormonales Y bueno Todo se ve muy bien Muy estable Con esas cositas Pequeñas O sea Adicionales A la nutrición normal Que ellos tienen Ya se Se ven unos cambios En actitud Y personalidad Que es increíble Que bueno Y bueno Yo siempre he sido Creyente De una buena nutrición Y no solamente Bueno en ocasiones Uno con el ajetreo De la vida No tiene tiempo Así para Comer los alimentos Que debe Pero mira A través de vitaminas De plantas Este Todo eso pues Se puede complementar Sí Y bueno Este Me encanta el tema Y Y a propósito Estoy pensando Dejarme crecer Pero nada más Por ir a A tomar el café A tomarme el cafecito De ese Pedro Puedes pasar Puedes pasar Olvídate No le hace que no traiga La greña larga O sea El café ya está puesto A ver Yo pienso Esteban Es un muchacho Que le encanta Ir al gimnasio Yo sé que a él Le encanta Este tema De la salud La nutrición Las proteínas El músculo A ver Cuéntanos No Nada más Comer Todo tipo De comidas Orgánicas No orgánicas Este Rico Comer rico A sabrosis Deliciosa Bueno pues Este es un tema También de suma importancia Como los anteriores Y pues si Definitivamente Yo estoy de acuerdo En que Debe uno De cuidar Su organismo ¿Verdad? Finalmente Somos responsables De nosotros mismos Y de nuestra salud Y también sabemos Y estamos conscientes Que si no tenemos Una buena salud Pues las cosas No van a funcionar bien ¿Verdad? En ningún ámbito Entonces Si es bien importante Que creemos Una cultura En nuestros hijos De la alimentación Natural La alimentación Sana ¿Verdad? Porque Finalmente Bueno todo eso Les va a ayudar En su desarrollo Tanto físico Como mental Y en su desarrollo Realmente como personas ¿Verdad? Porque una persona Que es saludable Pues tiene un desarrollo Profesional Mucho mejor Que la que no es saludable ¿No? Y básicamente Bueno si nuestros hijos Están en las edades De estar estudiando De que están Pues no sé A lo mejor Desde middle school La elementary ¿Verdad? Y van desarrollándose Y nosotros Empezamos Desde que están chicos A crearles la cultura De la buena alimentación Del ejercicio ¿Verdad? Que es algo que En mi en lo personal Pues yo lo empecé a hacer Ya a una edad Bastante avanzadita ¿No? Con mi persona Mas sin embargo Si me he dado cuenta Que es muy importante El poder hacerlo Desde joven Desde chico ¿Verdad? Porque va creciendo Uno con esa cultura Y finalmente Pues se da uno cuenta Que son niños sanos Que son niños Que responden bien Ante cualquier situación Que están alertas Que están estudiando Que están aprendiendo Y muchas veces Con la mala alimentación Lo que le pasa A los niños Les da sueño No le pone interés A las cosas Se dicen muy fácilmente ¿Verdad? Ahora otra cuestión Muy importante Que no quiero dejar De tocar Es lo que comentaba Pedro ¿No? De los niños Superactivos Muchas veces Los padres Cometen el error De llevarlos Con psiquiatras Y estas personas Estos psiquiatras Lo único que hacen Es darles medicamento Para minimizarles Esa energía Que el niño trae Y los padres Desafortunadamente Porque el niño Lo vean tranquilo Y no esté tan guerroso No esté brincando Saltando O ocasionando problemas Lo aceptan ¿Verdad? Porque es una forma Muy cómoda Sin saber Que el daño Que le están causando A sus hijos Es para toda la vida Y es irreversible Muchos medicamentos Que los psiquiatras Recetan Ocasionan daños Que son irreversibles En la vida De cualquier ser humano Entonces Debemos de estar Bien pendientes De eso Porque Como padres Cuando no nos informamos Cuando no Estamos al pendiente De qué es lo que Está sucediendo Con el niño Porque es así Tomamos el camino Más cómodo ¿Verdad? Ok, tómate tu pastillita Ya está muy tranquilo Y el niño Ya no da guerra Sin saber El daño Tan grande Que se le está causando Entonces Si es muy importante El enfocarnos Un poco Y lógicamente A la medida De nuestras posibilidades En cuanto a la cuestión De la alimentación natural La alimentación orgánica Porque finalmente Esto nos va a conllevar A tener hijos saludables Hijos que no van a estar Enfermándose cada rato Y que definitivamente Lejos de ser un gasto Como mucha gente Lo ve Es una inversión ¿Verdad? Y realmente Eso es lo que es importante Para nuestra familia El invertir en la salud De nuestros hijos Para que Con el pasar del tiempo Sean unos hijos saludables Y se estén desarrollando Y se estén desarrollando plenamente Vamos a sus órdenes Esperamos su llamada Ay muchas gracias Muchas gracias Por recordar los números Sergio Me encanta como hablas Nos hipnotizas Ahora quiero pasar A que todos vosotros Habléis Y le comuniquéis A los oyentes Y a vuestros futuros Clientes ¿Qué es lo que queréis Que ellos hagan O qué es lo que necesitáis O qué es lo que Ellos tienen que hacer Para poder Beneficiarse De los servicios Que ustedes Ofrecen Ya sea Llamarles por teléfono O cómo deben pedir Los artículos Qué artículos Consideran Que pueden ser Más beneficiosos Para la comunidad hispana A ver Mayra Cuéntanos Ok Gracias María Ok Para vosotros Las panas Que están El pelo Es primordial Es algo Muy importante Así es que No dejen de pasar Por uno Si quieren pasar Por dos salones No importa Si no me encuentran En uno Me encuentran En el otro Nosotros hacemos Todas las clases Todo tipo de pelo No importa De quien sea Nada nos espanta Nada nos asusta Tenemos clientes Que a veces nos dicen Cuando me quites Este pañuelo Cuando me quites Esta madana Te vas a asustar No Nada nos asusta Es que no Pueden ir a ver A cualquiera De las dos Locales Una en la 3749 Al mental road Simply Air Ahí está Lissandra Somos todas Dominicanas Hay una Portorriqueña Está Lissandra Está Shirley Mima Julia Estoy yo Estoy en los dos sitios Así que si me quieren A ver a mí Tienen que Realmente llamar No es el celular Pero si Por favor Pueden pasar Como les digo Tenemos toda clase De tratamiento Tenemos la queratina Que ahora para el verano Es muy buena Para el pelo ¿Qué hace la queratina? ¿Tú piensas que a mí Me funcionaría? Si Para la gente Que es de raza negra Que tenemos el pelo Tan chino O tan ristado ¿Cómo hace uno Para que el pelo Se te quede suave Y vuele con el viento Y te sientas sexy? A ver ¿Es la queratina La solución? Claro que sí María Y te digo Un poco más La queratina Es para toda clase De pelo Toda Lo que pasa es El pelo Todos los pelos Están creados Igual Tu pelo El mío El de Quinceata Tiene dos Dos ingredientes Principales Que es La melamina Que es la que le da El color Y la queratina Que es la que le da El brillo El movimiento Lo hace crecer Todos los pelos Están creados Igual Todos No importa De quien venga O de que grasa Venga Por eso es que La queratina Es un producto Que es Para toda clase De pelo Yo lo recomiendo Mucho Principalmente En el verano Porque combate La humedad Florida Es precioso Pero es muy húmedo Y yo cuando me hago Por ejemplo Que me hago Los relaxers En mi casa Me relajo el pelo Con los productos químicos Después Te los dejas Fuertes Están muy bonitas Pero sales afuera Y otra vez Se te pone todo rizado O te lo lavas Igual No puedes ir a la piscina No puedes ir a la playa Es un desastre Cuando te pones la queratina ¿Cuánto tiempo te dura? ¿Te puedes lavar el pelo? ¿O tienes que estar un mes Sin lavarte el pelo? No La queratina Hay diferentes clases de queratina Hay una que Tiene que durar Por lo menos Cuatro días con ella Cuando no es Cuatro días No es nada Hay otra que se te puede Sacar o lavar El mismo día Sí Y la queratina Te hace tu pelo Muy manejable Sí O sea que te lo puedes Te lo puedes usar Lácido Pero también Rizado Rizado Wow Exacto Es la innovación Increíble 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 Me encanta Tienen que pasar por el salón Ok Para que seas Nuestra modelo Y nuestro anuncio Andante Ah ok Gracias A ver cuéntanos Pedro Fíjate Mariano Ahorita No te mencioné Que tenemos Algo bien exclusivo Es que el servicio Celular de nosotros El Consolabay Permite a todos Nuestros clientes A Que bajen Su factura celular Que paguen menos Lo básico Lo más que pagarían Sería 49 Por todo Inimitado Voz Texto Internet Pero También hay un programa Donde la compañía Invierte en sus clientes En vez de estar colocando Anuncios de televisión Que saldrían carísimos Ellos lo que hacen es que Le pagan A sus clientes Porque los recomienden Y pueden terminar Hasta con su servicio Celular gratis Que así lo desearan Vengan Pasen por la 1907 Drew Street En Clearwater Tenemos Iphone 5 Samsung Galaxy S4 S4 Y pueden Llevarse su teléfono Con el primer mes Incluido Con Cero dólares De pronto No me tienen que pagar Nada La verificación O sea O la aplicación Es bien simple Necesitan una cuenta De banco Básicamente Es el requisito mayor No se les verifica El crédito Y pueden salir Con su celular nuevo Primer mes incluido Sin pagar nada Y que pasen Por la 1907 Drew Street O llámeme Al 727 753 8096 Muy bien Muy bien Yo sé que Esteban Trabaja el granito Hace un trabajo Increíble Él me ayudó A hacer Un backflash En la cocina Que me quedó Precioso ¿Qué nos puedes decir Tú de los servicios Que ofreces Y es un hombre Muy solicitado Ya lo vemos A ver dime ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo puedes ofrecer Tus servicios A los clientes? Puedes construir A lo mejor Baños Cocinas Es muy bueno En las islas Sí Yo les puedo Este Fabricar Y diseñar Este Cualquier Cosa que sea De piedra Sea una mesa Sea Su cocina Sea Una bañera Este Hay bares Lo que el público La gente Me pida Se los diseñes A un buen precio Muy bien Vamos a tener Que llamarle Porque yo pienso Que voy a renovar Toda la casa Toda de mármol A ver Esteban Por favor Danos tu número Por si Alguien de nuestros Escuchas Quisiera tus servicios Que bueno Nos queda claro Que haces Todo lo que es Granito Todos los trabajos En piedra Cocinas Baños Barras O sea Todo lo que La gente Tenga necesidad O quiera crear En granito Piedra Aquí nuestro Amigo Esteban Está a su disposición Con unos excelentes Precios Excelentes diseños Y excelentes ideas Esteban Nos va a hacer Favor de darnos Su teléfono celular Para que cualquier Servicio que ustedes Quieran De esos que les acabo De hacer referencia Pues no duren En llamarlo ¿Verdad? Y por cualquier situación No les contestas Que está muy ocupado Pero pueden dejarle Mensaje Y adelante ¿Verdad? O la próxima semana Se comunican aquí A la cabina Y vamos a tener Nosotros todos los datos De la gente Que está participando Con nosotros En los diferentes programas Adelante Esteban Con tu número Claro que si Mi querido Sergio Mi número de teléfono Es 727 657 62 72 A ver Seba nuevamente Repítelo Para la gente Que apenas Alcanzar a agarrar La pluma Ok Mi número de teléfono Es 727 657 657 62 72 Pues ahí lo tienen Querido Lo escuchas Para que no duden En poner Y renovar Su cocina Y sus barras Adelante Pedro Muchas gracias Sergio Este se me olvidó Mencionar Ahorita que Por favor Cuando pasen Por la tienda O nos llamen Digan que vienen De parte de nuestras voces Y le vamos a dar Un Trato especial Y posiblemente Un regalito Es una sorpresa No la quería mencionar Porque la van La van a ver Cuando vayan allí De parte de nuestras voces Gracias Bueno no Ahora te toca a ti Sergio Cuéntanos Ah bueno ok Pues muchas gracias María Bueno yo nuevamente Pues Les vuelvo a insistir Estamos en revistas En revista Voces ¿Verdad? Cualquier negocio Que se quiera anunciar Con nosotros O si quieren publicar Algún artículo Que sea de importancia Para la comunidad Estamos a sus órdenes ¿Verdad? Y a toda la gente Que mencione Que nos escuchó En la programación De nuestras voces Les vamos a dar Un precio especial Y de igual manera Tendrán una atención Definitivamente Como ustedes se lo merecen Y no duden en llamarme Al teléfono 727-423-5009 Mi nombre es Sergio Pérez Y estoy a sus órdenes Con revistas Voces Gracias Buenas noches Muy bien Muchas gracias Todos los panelistas Sergio Esteban Pedro Mayra Ha sido un placer Tenerlos aquí esta noche No sé si quieran Incluir algo más Algún tema de conversación O alguna Mención Algo Que quieran Usar Quieran exponer ahora A ver Te quiero dar las gracias María Por invitarnos De parte de todos La verdad que Pasé un rato Magnífico Lo disfruté mucho Así que Muchas gracias por invitarme Espero que me inviten nuevamente Y bueno Y gracias a todos los compañeros Que se encuentran aquí Y los radioescuchas Bueno yo también Mayra Le quería dar las gracias a María De parte de mí Y toda mi Mi staff Aunque ellos ni saben Que yo estoy aquí Así que cuando me escuchen Me van a decir ¡Eres famosa! Y muchas gracias Yo espero también Que me inviten de nuevo La llamada de hoy Me cogió totalmente Por sorpresa de María Pero fue magnífica Fue algo increíble Y de verdad Muchas gracias por tenernos He pasado un rato Bien agradable Conocer a Sergio Esteban Pedro A María Ha sido muy muy Una experiencia muy muy buena Gracias Bueno nuevamente Mi nombre es Sergio Pérez Director de Ventas En Mercado Técnico De Revista Voces Pues no me resta más Que agradecerles A toda la comunidad Y a todos los radioescuchas Que nos hayan estado Sintonizando Durante estas horas ¿Verdad? Y hacerles mención Nuevamente Y Decaltarles Que no pierdan de vista La comunicación Con la familia Muchas gracias Que tengan muy buenas noches Y próximamente Aquí estaremos con ustedes Bueno queridos oyentes De nuestras voces Estamos llegando Al final de este segmento Muchas gracias Por escucharnos Gracias por llamarnos Y esperamos Tenerles de vuelta La semana que viene El viernes Empezando a las nueve De la noche Aquí sintonizando La AM 1340 También pueden escuchar Este programa En En el internet Haciendo U doble U doble U doble T A N T A L K 1340 Y así pues Si no tiene radio Lo pone en el internet Y se escucha Y también nos puede ver En vivo Nos puede visitar En nuestra página Al Facebook Así Hace María Vengono María Con B E N O G O N O Van a encontrarme Y van a encontrar También la página Nuestras voces Y así nos pueden seguir Muchas gracias A todos nuestros panelistas Esteban Sergio Pedro Mayra Y entonces Vamos a regresar La semana que viene Viernes A las nueve de la noche Que pasen una buena noche Buenas noches です Hoy es el rito Si te el recuerdo Corre en mi sangre La llevo por negro como eno Tanto de mi tierra Veserta Su presidencia WTAN Clearwater, Tampa Bay WDCF Dame City, Tampa Bay WZHR Zemper Hills, Tampa Bay Listen Gracias por ver el video.